saludos buena gente y bienvenidos a un directo muy especial donde vamos a viajar al tal cosme re hasta ese maravilloso universo creado por brandon sanderson de la mano de dos amigos de dos expertos que son tamara y ángel de la web cosme re punto es tras maria angel tamara y ángel muchas gracias por estar aquí con nosotros en este directo por haber venido aquí muchas gracias por invitarnos la verdad es que nos hacía mucha ilusión sobre todo después del tiempo que llevamos hablando también así que es muy guay para mí son dos referentes son cuando empecé con cosme re dije por dónde empiezo me fui a paginar ellos que ya conocía y empecé a picar a picar y a ver y me di cuenta que eran personas que conocen esto muy bien que se empapan de todo el universo de de sanderson nos tienen informados y además están muy involucrados en proyectos vamos están muy involucrados con las publicaciones siempre estáis al día os van mandando todo el contenido incluso habéis llegado a trabajar también con nova ayudando un poquito por lo menos con mi ejemplar que tengo de la versión ilustrada de acción de la bruma era uno el imperio final el pozo de la ascensión y el héroe de las heras por ahí visto vuestros nombres contando un poquito cómo nace cosme rey cómo llegáis a este punto de incluso estar involucrados en todo este proyecto vale el resumen porque esto va de muy atrás cosme nace en un foro que se llamaba wow west de porque yo jugaba al wow en aquel entonces digo ostras pero esto logramos hace hace mucho entonces un amigo de aquel foro adagio se llamaba y se llama espero que esté bien que me recomendé leerme el camino de los reyes que en aquel entonces se llamaba la guerra de las tormentas para que veas cómo ha cambiado la cosa y el libro aquel me flipó me llegó en un momento de a mí de mi vida que era muy duro y me ayudó digamos a superar aquel momento el que se haya leído el libro entiende que hay personajes que tienen que también lo han pasado mal y es fácil digamos empatizar con ellos y a mí digamos que se me fue la olla pero por completo dije este señor cómo hace estos libros entonces cogí todo lo que había publicado en aquel entonces que tampoco era mucho más y hice un pequeño post recopilando información del autor y era para hablar pues con más gente no de las novedades me gustaba muchísimo y yo decía yo quiero hablar con gente de los libros cuando aquel foro desapareció me pasé a otro foro que era media vida hice exactamente lo mismo creé un post otra vez en plan este brandon vamos a leer todos a brandon y de ahí normalmente esta historia le suele continuar tamara pues de ahí en 2016 a mí es que en mi trabajo pues por muchos años trabajando en empresas también multinacionales traducía diferentes cosas no y un día dije bueno pues cuando nos conocimos que nos conocimos jugando online y vi que él tenía el post en el post en media vida habían algunas cosas interesantes que se publicaban en la web de thor en la editora norteamericana de brandon y le dije oye pues te puedo traducir esto y lo podemos colgar y tal no sé qué y un día nos enteramos que brandon vino a españa bueno venía a españa yo trabajaba pedí vacaciones y nos vinimos con bueno digo vinimos porque ahora estamos en barcelona y antes estamos en madrid y nos vinimos con una mochila pues cargada de libros una firma que hizo en barcelona como en varios puntos de varios sitios no donde no nos puso ninguna orden de alejamiento pero podría haberlo hecho porque fuimos los primeros de la cola los tres días ostras si vinimos con ocho libros nos marchamos con 11 y en la última firma que bueno que conseguimos cuando ángel le pone el libro dice dice yo dice ya firmado no para angel y tamara me miro con una cara en plan otra vez tú y yo sí es lo que hay hay muchos libros no y bueno los cosas sí sí porque ahora para que te firme algo es te firma unos que ya no tiene tiempo el pobre claro no ahora ahora aprovecha los vídeos y te lo ves firmando y va poniendo los papeles firmados o sea habéis pasado de echar tiempo en una cola para estar con él y que os firme a entrevistarlo directamente porque os he visto es entrevistarlo hace hace no mucho no bueno a mí el tiempo pasa muy rápido hace unos meses estuvisteis entrevistándolo e incluso un celsius también donde me parece que estuvisteis por ahí puede ser que habéis vivido unas experiencias increíbles ni pasar por aquí aquel día me imagino sí yo para mí la verdad es que fue bastante increíble de hecho allí pensamos cuando estuvimos en la firma que ya de brandon la de barcelona pensamos va pues vamos a ponernos en plan en serio con las traducciones de sus cosas le escribimos nos dijo que sí que podíamos le mandamos paquetes de artículos traducidos que no podían colgar en ningún lado nos dimos cuenta que más que ayudar está molestando y dijimos no tenemos ni idea de cómo funciona una web pero seguro que podemos hacer una es muy bonita pero a veces explota es lo que tiene o sea no podemos ya no está arreglada está bueno nosotros cambiasteis hace un par de años la web creo que fue hace dos o tres años sí pero orgulloso de la web era tan fea pero yo la quería tanto yo decía cómo es posible que estaba tan orgulloso yo de esto creo que siempre pasa cuando empiezas un proyecto que a veces cuesta mucho no porque te da un poco de coraje y no sabes quién lo va a leer y lo lanzas y dices o qué guay porque en ese momento es lo mejor que podías hacer pero cuando miras atrás dices pero a ver pero lo importante estaba que es la información luego puede ser más bonito más feo en mi canal ha pasado igual que cosas que luego dices con esta voz con estas pintas con esto y luego al final pero la información está luego es como lo presentes pero al final lo importante es que esté pues fíjate y a medio camino en el 2019 nos escribieron de bueno si no es que una persona de nova y nos dijo si queríamos corregir los libros y fue como ostras que fuerte y dijimos que bueno claro si no teníamos ni idea o sea hacíamos las cosas para nosotros y aprendimos y aprendimos bueno desarrollamos un sistema que funcionaría más o menos y hemos corregido pues como 10 libros quizás ya no sé o sea casi todos los antiguos de traducción antes de manu viciano y bueno hemos colaborado con el equipo de brandon también nos pidieron que animar a un fondo para ellos que se lo pidieron ángel y yo el día aquel de te acuerdas el de ritmo de la guerra que fue como ostras que fuerte o sea que que te escriban y te digan oye es muy guay la verdad es que eso es la conexión ahora mismo con el equipo de sanderson en españa quiero decir de habla ya no sólo en españa sino de habla hispana entonces esta es ahí un poco si yo quisiera voy a escribirle sería complicadísimo porque ahora tendrán todo habrá crecido a lo más grande quiero decir vosotros desde que desde que habéis empezado hasta ahora claro habréis visto una evolución del fandom sobre todo y calculo yo en los últimos cinco años puede ser en el cual yo me incluyo también porque mucha gente me ha ido recomendando esto como habéis vivido todo este este cambio no notáis quiero decir de cinco años atrás se notaba menos gente en la época de los foros también porque los foros han ido como poco a poco muriendo yo era de la época de los foros también yo estaba ahí en muchos foros en algunos estuve de world of waffler también estuve por ahí con mi como es con con el servidor que teníamos y estábamos ahí roleando y demás pero esto se ha ido perdiendo parecía como que íbamos a pasar todos a redes sociales pero luego ha evolucionado en youtube en alguna página web donde en vuestro caso creo que redes sociales sobre todo pero como habéis notado el fandom ha crecido mucho exponencialmente en estos cinco años brutalmente hablando le está pasando un poco como le está pasando a la martín que fui una firma de brandon como decía tamara cada vez es más complicada o sea cada vez hay más gente o sea la cola crece exponencialmente y él al final tiene si tiene tres horas para firmar alguien se va a quedar sin firma lo que veíamos al principio por ejemplo es que brandon decía yo me quedo aquí hasta que todo el mundo se ve su libro y se quedaba las horas que hiciera falta pero ya llega un momento que ha dicho no puedo hacer esto es imposible y es un poco una pena pero también es comprensible quiero decir si antes iban yo que sé cinco mil venimento pues ahora van 20.000 y llega un momento ya que el pobre pues no no da no da de sí entonces lo que comentábamos antes también un poco de que a la vez firmando los libros mientras va haciendo otras cosas para tener stock para poder dar a la gente y yo no diría que es una pena o sea quiero decir es parte del proceso de crecer al final cuando el fandom crece esta es una de las cosas que ocurren que el escritor se hace más famoso y le tienen que meter como una burbuja o sea los agentes les llevan de un lado a otro ya no puede estar él ahí como tan cercano como era es parte del proceso supongo pero es la parte buena es que cada vez más gente role a mí se me hace raro porque claro de un tiempo a esta parte sobre todo desde el boom del kickstarter la locura del kickstarter de los 42 millones de dólares eso es una cosa para quien no lo sepa porque mucha gente que está preguntando en el chat ahora hablaremos del cosmero introducimos un poquito ya hemos hecho algún vídeo pero bueno os refrescamos memoria para alguno cuando terminemos ahora en lo del kit de starter salió el año pasado y fue una iniciativa de brandon de sacar varios libros que él se sacó bueno es que además lo él es un showman él lo 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 presenta todo es una persona muy peculiar o sea yo lo admiro en el sentido de que sabe hacer que la gente explote no sólo los libros su cabeza sino a la hora de presentar las cosas y el año pasado digo algo completamente nuevo y nos volvió loquísimos que fue lo del kickstarter este pedir un como es un apoyo económico a unos proyectos y se le fue de las manos cuánto has dicho 40 y pico millones 42 millones de dólares o sea para que os hagáis una idea esos 42 millones de dólares sirvieron para que brandon publicara cuatro libros de los que no teníamos ni idea quiero decirte no sabíamos nada no sabemos el título no sabemos absolutamente nada fue darle el dinero a ciegas y o sea la gente le dio 42 millones de dólares a ciegas para pública lo que quieras que nos va a gustar y creo que de cada libro tienen que de imprimen o sea unos 165 mil unidades estamos diciendo que un autor indie que se está auto publicando porque tiene su propia editorial que empezó siendo muy humilde muy pequeña ahora en vende publicados por sí mismos 165 mil unidades de un libro más el remanente más lo que pueda vender luego a través de su web y claro todo esto ha hecho una infraestructura que o sea brandon empezó con sus amigos se dice de su equipo que es como bastante endogámico son sus amigos es su familia los amigos muy familiar con lo que empezó sigue la gente que la apoyas del principio y los que se conocieron desde el principio que está en él está en la universidad que empezaron juntos en una revista tenían una revista universitaria y empezaron allí y aprendieron allí y siguen y por ejemplo a mí se me hace muy rara ahora no que por ejemplo para mí hay saques a isaac pues ahora es a isaac el vicepresidente creativo de no sé qué y es como me explota la cabeza sabes como bueno y no 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 ha ido ganando títulos como en un juego de rol macho o sea esto y gente os digo una cosa todavía no tenemos ni serie ni película cuando esto llegue para bien o para mal no importa se va a hablar de sanderson una barbaridad y ya se habla o sea que esto es ya lo hablaba con ellos antes preparaos para semejante oleada que como salga bien esto que es lo que todos deseamos por supuesto tanto si te gusta el comer como si no conocemos nada lo que queremos es que las series de fantasía funcionen y nos hagan disfrutar esto va a ser increíble lo de sanderson además con la edad que tiene que es muy joven todavía un escritor muy joven y todo lo que ha hecho escrito más que muchos autores en toda su vida no voy a mirar a nadie pero es muy prolífico no es que haya escrito más que martín pero sí que es muy meticuloso con su calendario con lo cual es de agradecer eso es una locura eso es una cura vosotros habéis vivido todo eso estáis viendo todo eso y seguimos viendo como este año bueno estos últimos libros ese proyecto que de que habéis hablado está funcionando muy bien quiero decir buena crítica la gente está yo no salido todavía trenza el mar esmeralda no he leído este último que ha salido la guía del mago frugal todavía y el último que ha salido que dicen que todavía es mejor incluso que trenza el mar espera esmeralda me han dicho oye esto es eso está gente que lo está leyendo y esto esto es maravilloso narrado por hoy puede ser si si no están los tres aguas me están nadados por hoy bueno es que es muy peculiar porque él experimenta y la nana hay un narrador para estos tres libros pero cada cada libro tiene un tono distinto a pensar que es el mismo narrador y está genial o sea fijaos como era trenza que 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 lo leímos era como no parece que lo haya escrito brandon es como tan distinto lo que habíamos leído antes brutal brutal muy bonito muy bonito no quiere decir que los libros no sean bonitos pero ese era particularmente bonito escrito yo creo que desde la libertad de saber que no tiene que responder delante de ningún editor y que puede escribir lo que le pete cuando vas a un editor es distinto y que también creo que oxigena un poco no leído nada del libro pero entiendo que al ser un mundo aparte de los principales las sagas principales se ve un poco con más libertad de decir bueno yo puedo conectar esto cuando me apetezca por donde me apetezca es un poco también para desintoxicarse un poco de nacidos de la bruma archivo las tormentas y estar en ese universo tan conectado que está es decir pues ese año que además se escribió todo en plena pandemia o cuando estaba en esos meses complicados de la pandemia con lo cual también se entiende que los libros de ahí nazca algo diferente fue una experiencia diferente para todos con lo cual yo tengo muchas ganas de llegar ahí lo que pasa que me impuesto un orden de los de empezar por los principales pero yo creo que a finales de este año siete minutos una tiempo creo que trenza y el último que ha salido estos dos tengo por la crítica que me os leo en la crítica y me digo quiero leerlo ya creo que antes de que termine años los tengo yo creo que sí pero bueno hoy no nos vamos a meter en esas sagas vamos a hablar de una que cuando hablaba con tamara de hoy quiero hacer algo con vosotros ya llevamos tiempo comentándolo dije estoy entre nacidos de la bruma y el antres y me dice oye pues el antes es verdad que se suele comentar menos y digo pues es verdad es que todo el mundo me habla de nacidos de la bruma me hablan las chivas tormentas y es injusto para el antres porque fue el primero creo teniendo en cuenta que el escritor pues lo lo puso en las librerías o se lo pusieron las librerías en 2005 fue su primer libro y obviamente la calidad ha ido creciendo muchísimo si me permitís voy a hacer una pequeña introducción ya hicimos una introducción con nuestro amigo josep del club de las tormentas sobre el cosmeré eso y sobre la la biografía de sanderson a mí me gusta que la primera vez que hablo de un escritor ponerlo un poco conocer al escritor su historia entonces yo lo que voy a poner un poco en contexto cómo se publica esta novela y un poco todo lo que había alrededor de sanderson en ese momento que es lo que estaba él viviendo y luego pues ya haremos una introducción si quieres rápido al cosmeré ya que hay gente que está preguntando ahí está josep que nos manda un corazoncito josep ve calentando que entras en el siguiente directo que haga del cosmeré también te vienes entonces voy a hacer una introducción de cómo se publicó la novela del escritor y luego introducción del cosmeré y así reseña y entramos vamos a entrar una parte sin spoilers empezaremos sin spoiler para quienes quienes de mi comunidad no hayáis leído el cosmeré y luego ya sí para quienes hayáis leído los libros nos metemos un poquito más con spoiler tampoco creo que vayamos a hacer grandes spoilers pero sí que por lo menos para que sepáis que vamos a avisar hasta entonces no os preocupéis bueno intentando conocer un poquito al escritor brandon sanderson empieza la universidad si no recuerdo mal estoy diciendo un poco de cabeza de haber refrescado los datos hoy sobre el año 94 95 puede ser vosotros me corregís si os acordáis pero bueno lo importante es que 10 años antes de que se publicara el antris aproximadamente él empieza una carrera que no le gusta creo que era bioquímica pasa un par de años o un año unos meses un año en corea del sur y esto es muy importante de cara a lo que vemos luego en el antris creo yo sobre todo después de haber leído el alma del emperador creo que hay mucho de corea del sur ahí y él decide que cambia cambia de carrera y se decide por filosofía y filosofía a filosofía ingresa si no recuerdo mal él dice que lo que le gusta es escribir lo tiene clarísimo cuando vuelve y en esto coincide un poco conmigo trabajaba de noche como recepcionista yo era antes también recepcionista algo lo cual entiendo lo que son esos tiempos nocturnos en los que ya has hecho todo la página de check-in has pasado todas las facturas de clientes y ya dices lo que me queda es vigilar el hotel yo te he hecho tiene un amigo recepcionista un compañero que escribía también de noche porque te daba hueco a eso con todo el sueño del mundo entonces él compaginaba a la universidad con esto no se pagaba los estudios al mismo tiempo su pasión que era escribir hasta que bueno él se va rodeando de gente también de escritores va conociendo le recomiendan visitar eventos grandes donde haya editores esto va haciendo que él vaya conociendo gente y hay un momento en el que él es aproximadamente en 2001 2002 si no recuerdo mal envía algunos manuscritos y en 2003 le llega la respuesta queremos publicar un libro tuyo que era el antris esta respuesta viene de mosfeder que era el editor o editorial tor brooks sigue con tor brooks por cierto o es él ha sacado su propia editorial pero no sé si mantiene el editor pero y mos no sé si está un poco retirado ya no estoy segura pero así que le veo por ejemplo activo a veces en redes pero no sé hasta qué punto sigue o sea sigue con tor pero no sé si la persona que sigue trabajando con él sigue siendo mos ahí no me querría meter y decir algo porque además ya mos tiene que ser un poco mayor entonces no sé hasta qué punto pero en cualquier caso tenemos que agradecerle que le diera esa primera oportunidad porque después de esto claro tor brooks es la misma editorial que estaba publicando los libros de la rueda del tiempo de robert jordan que por cierto amantes de canciones del fuego que sois muchos que estáis aquí hay una un castillo es que me acuerdo ahora hay un castillo en el reino de dorne que se llama tor y la casa que gobierna es la casa jordain entonces es un una referencia de robert jordan una referencia que jorge martín hizo con mucho cariño a robert jordan y el castillo le puso tor por la editorial tor books ahí os lo dejo para que para que lo dijera is pero bueno lo importante es que le da la oportunidad él escribe el final de la rueda del tiempo y una vez que escribe el antris o publica el antris nos llega el alma del emperador un relato corto pero sobre todo nos llega el imperio final que es lo que ya da el empuje yo creo a decir este autor tiene un potencial importante y a partir de ahí bueno yo creo que ya van más de 40 publicaciones desde 2005 menos de 20 años y este hombre ya puede tener como una cuarentena de libros ya escritos o sea yo por la cuenta bueno sólo el cosmere sino otros libros fuera del cosmere ahora haremos la diferencia por último decir este me lo apunté por aquí porque me sorprendió cuando no leí o son scott car que es el escritor de el juego de ender si no recuerdo mal cuando salió el antris dijo es la mejor novena de fantasía que se ha escrito en muchos años randons anderson ha creado un mundo de magia intriga verdaderamente original y con el rigor de los mejores escritores de ciencia ficción lo ha hecho realidad a todos los niveles claro que te diga esto un escritor ya bastante publicado como era él sí que me he fijado que estuvieron juntos en la misma escuela para la misma universidad creo que él ya probablemente se conocerían de antes porque además esto lo publicó en 2004 un poquito antes poco antes de que se publicara el antes con lo cual entiendo que él pudo acceder al libro leyó y le encantó pero que ya te lo ponga esto encima de la mesa un escritor como él creo que es para venir ya muy arriba y que luego además termines la rueda de tiempo que te que te otorguen esa esa oportunidad brandon sanderson apunta vaya maneras que es a lo que voy desde el antris y es un libro que creo que está injustamente no sé tratado por el fandom o quizá un poco más olvidado porque como es sólo uno no lo sé qué opináis vosotros sobre esto qué sensación os dio el antris la primera vez que lo leíste sin entrar en lo que es el libro que ahora lo introduciremos así primera lectura yo tengo que decir que me lo leí precisamente por el price de orson scott car porque orson scott car de bueno es uno de mis autores favoritos independientemente de para mí está la obra y me encantó exactamente y y ostras me sorprendió tanto la frase digo jolín digo me lo tengo que leer y me lo llevo a casa y de verdad que me pareció muy pero que muy bonito o sea me encantó el antris o sea pero me encantó claro en ángel empezó por el camino de los reyes la guerra de los tornos dentro de la trilogía muy alto y bueno yo es que también vengo de si el libro que me compro es pequeño no lo quiero porque yo devoraba bueno ya un devoro los libros pero claro yo iba a la librería y yo veía un libro así decía es que esto no me da ni para una tarde ni y claro el camino de los reyes es un ladrillo dije esto esto consistente esto para un verano esto para un verano exacto por una semana pero sí pero no sé yo soy muy lento a mí ya te digo el antris me gustó muchísimo me encantó o sea comparado con lo que ya estabas leyendo en la época no yo por ejemplo creo que de hecho leí el antris porque me quedé huérfana de martín creo que fue uno de aquellos impases en los que no tenías libro de bueno de canción de hielo y fuego entonces era como dios mío que hago con mi vida y aparecieron brandon y patrick rozos entonces claro o sea digo bueno pues con eso fui haciendo y la verdad es que el antris me gustó muchísimo sea me quedé con la sensación de quiero leer más del autor entonces de si yo leí en orden de publicación yo me lo encontré el día que salió a la calle no tenía ni idea de quién era ese señor y digo no a ver tengo que decir que yo soy una compradora compulsiva de libros existe ese problema entonces yo tengo pues mi pila de libros no y después ya me los leeré o no cuando me jubile o ya veremos pero digo me los voy llevando y ese se ve que os gusta los libros sí eso es su croma exactamente yo creo que es un es casi como en si vas a la tienda de gigamesh yo creo que estamos ahí cerca en esto es un tercio de la biblioteca de la casa más o menos me lo imagino me lo imagino o sea hay libros hasta en la cocina seguro para el ratito literal literal hay libros en la cocina ya te lo puedo mostrar si quieres un día offline pero hay libros hasta la cocina y y me gusta o sea lo disfruté muchísimo sólo disfruté muchísimo y me sorprendió que en tan poco tiempo luego se publicará más libros suyos o sea está acostumbrada que a lo mejor tienes un autor te publica un libro y un par tres años más tarde llega otro y comprando no fue así y a mí me gustó a mí también muchísimo porque además el libro no sé si aún continúa pero el original tenía una introducción súper bonita de miguel bartelo y explicaba un poco porque el libro había supuesto un soplo de aire fresca a la fantasía que es una frase que ahora mismo en donde estamos está ya trillada pero en aquel entonces me pareció completamente correcta y cierta y dije bueno vamos a ver si lo que dice es verdad porque yo después de leerme el camino que no había más no había más del archivo solamente se había publicado ese dije dame todo lo demás que tengas y fui por orden de publicación también hasta pillarlo grandes fue el primero y me sorprendió ver que porque esto sería un poco cínico supongo pero normalmente las las introducciones a los libros hacen un poco por vender el libro obviamente no hablas viendo un libro para que la gente lo compre y dije vamos a ver yo cínico no vamos a ver si esto que dice este señor aquí es verdad y me pareció muy sorprendente ver que sí que lo era o por menos que yo me lo encontré o sea una historia que de verdad era fresca para la fantasía que así que les hablamos de eso que creo que martín también ha colaborado mucho en ello y de hecho una cosa que bueno si se sabe mucho no pero en la primera vez que brandon ya viajó fuera de eeuu el primer país que visitó fue españa y de hecho se vino a barcelona porque ganó uno de los premios upc a un relato y ese relato era la defensa del elisio defending elisium que con los años descubrimos porque este señor está muy loco descubrimos que es el relato es la semilla de otra obra suya que es el citoverso y el vino de hecho en la web tenemos un apartado donde tenemos donde esté brandon y allí podéis ver fotos de él de cuando era joven incluso que era cuando estaba recogiendo la entrega de premios para la foto que no es más que busca por redes no lo veía muy jovencito salvo en una foto que tiene con la esposa de robert jordan que así se le ve jovencete pero en vuestra web he encontrado una que digo ésta no la había visto muy joven vamos más joven de lo que yo soy ahora y estoy con 30 y ya voy cerca acercándome los 40 37 cumple este año yo creo que él estaba ahí en los primeros momentos muy muy jovencete y se le ve y la verdad es que ha tenido una carrera muy espectacular y creo que le tiene cariño también por ejemplo la relación con nova porque fueron los primeros en apostar por él también es que nova lo está haciendo maravillosamente bien lo está haciendo muy bien desde el punto de vista de fuera yo no sé desde dentro pero desde fuera publican al día con ellos hay mucha conexión hay juego y bueno vosotros creo que también ya dijisteis antes una persona de nova nos dijo oye podemos involucraros de alguna manera hay interés en meter a gente del fandom gente que sabe de esto en involucrarlos en el proyecto claro esto yo por ejemplo no lo he vivido con canción de hierro y fuego quiero decir no con no en mi caso sino no por nada llega mesa eso ha hecho su trabajo muy bien y no es una crítica pero sí que es verdad que no hemos visto lo mismo entonces cuando tiene una editorial que tiene mucho interés en ese según el fandom y al final todo funciona muy bien y con nova la verdad es que además tenemos unas ediciones muy bonitas tenemos la edición ilustrada que salió también muy bonita con lo cual podemos estar más que agradecidos de tener todo al día sale el libro y lo tenemos en nuestra estantería hay bastante esfuerzo para que no saben nada es perfecto no pero de verdad que hay esfuerzo para que el libro salga a la vez con las portadas originales intentando respetar lo máximo posible las ilustraciones etcétera a lo mejor no se llega al 100% de todo pues quizás no pero el esfuerzo se está ahí o sea nadie puede decir oye nos estáis esforzando habrá críticas que se sabe siempre pero nadie puede decir lo estáis haciendo errores algo que se vea alguna cosilla yo recuerdo que hubo alguna historia también con el tema de las ilustradas en su día igual comentarios por redes de bueno es un concurso y todo esto pero desde luego nace se veía que nace desde la mejor intención de hecho algunos ilustradores recuerdo haber hablado con algunos ilustradores que me escribieron cuando hice la reseña de nacidos de la bruma el año pasado que ha sido la reseña que más visitas ha tenido funcionó muy bien no sé cuánto estará ya pero estoy súper orgulloso de esa reseña y hubo ilustradores que me escribieron oye que yo participé en ese libro y están tan contentos de haber formado parte de eso de que ya tengan su pequeña huella ahí y a mí eso hizo que le cogiera más cariño todavía a la versión ilustrada de españa entonces bueno es una al final involucras a la comunidad y yo desde luego lo vi una iniciativa bastante interesante hablando un poco del contexto de que estabais hablando precisamente en 2005 esto de ha sido un soplo de aire fresco la que se repite mucho no claro hay que entender que hasta por un poco subrayar las palabras de ángel en ese momento teníamos publicados hasta tormenta de espadas festín de cuervos llevo creo que fue ese año en 2005 luego danza de dragones en 2011 puede ser estoy diciendo en 2005 2000 estoy diciendo lo de cabeza pero bueno lo que teníamos el soplo de aire fresco pero era muy diferente muy diferente muy diferente a lo que habíamos visto quizá empezó obtuvimos canción de hiel y fuego pero era muy diferente a la fantasía que hemos tenido la fantasía al uso de todo lo que habíamos visto era muy repetitiva desde tolkien el cd de tolkien hasta en adelante teníamos muchas copias que nos hacían disfrutar pero que nos recordaban mucho a la tierra media mucho rol mucho entonces ibas leyendo y cuando llegas ya cinco o seis era como esto me suena el pícaro el sanador no sería como estamos aquí un poco que nos hacía falta eso luego llegó casi todo a la vez harry potter por un lado que bueno fue una otra historia diferente vino martín con canción de hiel y fuego una historia muy cruda yo a ver crombie que también empezó a también a entonces tuvimos una explosión a partir rothfuss que tiene una prosa que es una cosa deliciosa de leer claro nos llegaba andons anderson que demuestra ese talento desde el principio una historia muy romántica que es el antes cargadísima de romanticismo y contaba así y sobre todo te das cuenta de que es la primera novela que se publica y dices ostras es que ver con sus tres partes bien definidas con su introducción nudo y deslace bien hecho luego pues hay algunas carencias por el camino ya hablaremos de eso pero independientemente de eso es que era la primera es algo que te a lo que te enfrentas cuando ves esto es la primera y todas las ideas que ya tenía entonces plasmadas que quizá no eran todas pero tenemos ahí joy por ejemplo que era una pequeña semilla que ha germinado en una cosa loquísima entonces claro todo esto apunta maneras desde mi punto de vista a el futuro del antes que puede ser mucho mejor de lo que de lo que tuvimos ahora lo veremos de todas maneras si os parece bien para un momentito en el chat que ni he saludado ni a la gente derecha te está ahí escribiendo salvo a josep que se pasó antes por aquí en josep nos ha puesto el corazón nos mandamos un abrazote y aquí nos dicen bueno aquí está fengir que dice que gracias a estos vídeos se introdujo en el cosme re ya está enamorado de este mundo seguro que los conoces fengir a damar y ángel seguro que entras en cosme re punto es vamos segurísimo sino recomendado bueno y en redes sociales también estáis por cierto no se ha preguntado redes sociales para que nos quiera buscar en todas partes somos súper originales cosme rey en bajo es en twitter en insta en tiktok también 3 en tiktok porque me da mucha vergüenza grabarme sola no es lo mismo estar aquí hablando contigo que está yo solo haciendo el tonto delante una cama entonces esto no lo he superado no lo superan y yo o sea a mí me cuesta a mí me cuesta me dicen hazte tiktok y yo pero que hago con tiktok es que no es mi campo no estoy yo ahí pero bueno estoy metiendo cosas en tiktok de algunas crónicas pero porque me las están robando las están resubiendo y me da coraje pero bueno por lo demás mira aquí tenemos así así eres un es un veterano del canal yo nací yo nací a brandon o empezó con brandon con mismo y aunque me pareció que había algunas cositas que me rechinaron y que ahora sé que pueden atribuir a su experiencia como escritor me gustó mucho por sus personajes y sus sistemas de magia los sistemas de magia de brandon sanderson es una gozada de leer una gozada de leer es decir cuando crees que te ha sorprendido con uno te saca otro nuevo y dices ahí va esto y le da otro vuelco y al final todo como parte cada uno de ellos como parte de un todo que es a ver dónde nos lleva y eso es lo interesante por ahí nos han pedido introducción al cosmere no lo veo por ahí pero si yo ya la hice en su día queréis hacer una pequeña introducción para diferenciar lo que es el cosmere de lo que no es el cosmere de que estamos hablando para los que están aquí que no saben absolutamente nada y ya aprovechamos y hacemos introducción al antris dentro del cosmere lo puede resumir si quieres el cosmere es un es una galaxia donde varios de los libros de brandon tienen lugar y el ejemplo que estamos poniendo todos lo tenemos en la web y lo usamos desde el principio porque es que lo más fácil para entenderlo es como marvel o sea marvel saca un evento y tú te puedes leer spiderman porque tres fan de spiderman y spiderman a muerte pero en el cómic de spiderman a lo mejor aparecen otros personajes que te puedes comprar sus cómic y están entrelazados cruzados etcétera pero tú puedes ir a muerta una historia y que no te importe nada el cosmer es más o menos lo mismo tienes libros sueltos hagas sueltas pero hay una historia detrás de la historia que está conectada entonces a lo mejor como primera lectura no pillas tantas cosas pero luego empiezas a darte cuenta de detalles empiezas a mirar personajes que reaparecen empiezas a ver que hay una historia atrás de la historia y eso es una pasada o sea cuando te metes ahí ya no sales me estoy dejando mucho fuera si quieres añadir a ver yo creo que lo bonito del cosmer es que digamos cada una de las sagas principales o las historias sueltas que hemos hablado como comentaremos ahora con el antris tiene lugar en un mundo o sea en un planeta o en su sistema planetario que es que cuando lo piensas es muy loco no sé aquí viene un señor con su idea de yo no voy a hacer una historia yo me voy a montar aquí pues mi galaxia con sus sistemas planetarios que dices no me extraña que al principio les diera miedo publicarle y es increíble porque cada uno tiene una riqueza a nivel de detalle en cómo está escrito y cómo ha imaginado el planeta y tiene todo lo que hay allí tiene sentido y lo bueno del cosmer es que es magia pero hay una explicación detrás de esa magia o sea digamos que es lo que se llamaría magia dura tiene una explicación científica hay muchas cosas que podéis ver dentro de las historias y de cómo funcionan algunos elementos que dices por ejemplo hostia pues a mí esto me recuerda por ejemplo a cosas que me ha explicado de química ostras el que es matemático entiende lo que está pasando ahí detrás si no tienes ni idea lo disfrutas igual pero si entiendes un poco de ese tema creo que es un paso más allá y es increíble o sea está todo hecho con cabeza y lo importante es que por ejemplo hay diferentes razas hay diferente de todo o sea es espectacular y todas estas historias que se estamos contando que podrían estar como sueltas hay algunos personajes que se llaman saltamundos que esporádicamente pueden aparecer de un planeta y pasar a otro y por eso se le llama saltamundos porque pueden ir de un planeta a otro y si tienes los ojos ahí que te estás fijando te das cuenta de que están allí y es un buscando a wali un buscando a wali buscando a wali y hay ciertos personajes que sabes que están y estás todo el día paranoico buscándolos y hay otros que te los encuentras de sopetón y dices es un regalo o sea es otra experiencia está realmente increíble o sea yo me lo imagino en mi cabeza es un mmo o sea en mi cabeza cosmere es oasis y yo me lo imagino así o sea es muy muy chulo lo que ha conseguido con la historia y lo que decía ángel no o sea puedes empezar por la historia y quedarte allí y luego profundizar y creo que lo hemos hablado alguna vez pero lo más bonito de un libro es que gane con la relectura y tú con estos libros cuando te los relés pero ya no que te digan coges un libro del cosmere por ejemplo mis born y luego te les eran tris y es que cuando te lees mis born y acabas mis born quieres volver a empezar por el principio la trilogía eso es para ver algunas cosas que brandon es muy bueno haciendo eso para comenzar la verdadera lectura es la lectura que ofrece la verdadera lectura todo lo que hay debajo toda la te quita la capa la cara yo ahora mismo eran tres me lo he leído una vez nacidos de la bruma el primero ha sido dos veces ahí ya ves ya ves otra el imperio final pero esto pasa con todos los escritores tipo brandon sanderson martin que es tómate esto te lo tomas ligerito disfrútalo y si tú quieres disfrutar del libro un poco más redete que no vas a disfrutar un poco más vas a disfrutar un montón por eso yo dije tengo que hacer contenido de esto más adelante ahora mismo estoy como en el barco dejo me dejo llevar y voy disfrutando pero ya sí que algún apunte algún detalle que ya vas viendo que esto sobre todo con las por ciento lo voy a recoger importante hablamos mucho del antris voy a enseñar este es el antris vale la edición del aniversario que es preciosa con un par de mapita vale y está este no puede faltar en ninguna a ningún fan del cosmeré sé que se deja como dejarlo ahí pero no aquí viene una cantidad de información brutal que es ancanum ilimitado relatos cortos y aquí te das cuenta de cosas por lo menos en en naciones de la bruma la historia creo que es no sólo importante para naciones de la bruma sino para todo el cosmeré entender o sea es un paso unas revelaciones importantes no vamos a entrar ahí en eso pero pero bueno yo ahí lo dejo entonces creo que es una saga que ya desde el primero se ve que él tenía intención de que fuera en la relectura que encontrar las cosas porque hoy por ejemplo que hablamos de hoy estaba en el primer libro entonces claro él construye todo este universo que hemos dicho está la parte del cosmeré y la parte no consumir que son otras sagas y además construye sagas cortitas tenemos el antris que es un libro autoconclusivo se puede lo podéis leer y aquí os quedáis y ya está y lo habéis disfrutado con su principio y su fin el imperio final lo mismo podemos decir es un libro autoconclusivo pero claro lo que vais a creer lo que vais a querer es seguir leyendo queréis ver cómo continúa la historia pero construye sagas o tiene libros cortitos que es un libro esto sacará más o tenemos archivos las tormentas donde podemos llegar a cinco libros no es no hablamos de un universo donde hay 40 libros y tienes que leer todo como la rueda del tiempo que son 15 y o te lo lees todo o no la historia pues si la puedes leyendo pues te quedas ahí como siempre con falta no aquí vete al mundo que tú quieras disfrútalo y si te gusta cómo escribes de escritor salta a otro mundo y continúa la historia es lo que como sería un poco el resumen del cosmeré no en cuanto a el antris nos vamos a un planeta se llama el planeta sel que tiene sus propias normas su propio sistema de magia hablaremos de eso después pero tiene tres personajes principales cómo empieza esta historia es decir nos situamos una ciudad que se llama el antris la llama el antris contándose un poco qué era el antris antes de la historia cómo es el antris cuando empieza esa historia y quiénes son esos tres personajes principales o por los cuales nos vamos a guiar a ver lo interesante del antris no hay que creo que cuando hables el libro es un poco te despista es por lo general los libros empiezan en una ciudad que es mágica y toda la magia en el caso del antris el tema es que la magia está rota o sea tú llegas a una ciudad que te describen que en algún momento fue hermosa hubo una hecatombe y la ciudad perdió toda la magia y además había un proceso mediante el cual las personas se podían despertar una persona cualquiera sin importar digamos su condición social ni nada se podía levantar por la mañana y estar bendito y despertarse convertido en el antrino y los eran antes no son los que vienen el antris eran como seres de piel super luminosa cabellos plateados que tenían una magia que podían hacer prácticamente cualquier cosa y cuando tú entras él en el libro eso ya no existe y da un poco de pena darte cuenta de que toda esa magia se ha perdido y tú no la vas a llegar a ver y en esta situación nos encontramos que ahí aquí estáis viendo el antris en su esplendor el artista que hizo estas ilustraciones cuando nos lo encontramos por ahí flipamos es la representación más bonita que hemos visto nunca del antris de hecho creo que ahora leemos el antris y no podemos imaginarnos otra cosa que esto he sido yo el que se ha cortado yo no he notado nada yo no he notado nada es que no sé por qué ha habido un salto ya está estamos aquí otra vez no pasa nada ha habido un salto seguimos aquí pues es realmente preciosa o sea yo creo que antes de haber visto esto yo me imaginaba el antris como en el wow suramar que también era súper bonito digo pues pero mirad qué preciosidad de de ciudad preciosa es una maravilla yo lo he descubierto justo antes del directo me han enseñado ellos esta ilustración es digo con esto tenemos que ponerlo es preciosa esta era la del antris maravillosa de la que estamos hablando os voy a enseñar un poco el mapa esta la podéis encontrar en la versión del décimo aniversario aquí está el mapita del antris como veis pues con su muralla perfectamente es muy parecido lo que estamos viendo esta es la ciudad de cae si no me equivoco donde tiene lugar parte de la historia tenemos la ciudad del antris este es el mapa luego hablaremos un poco del reino de arelón rápidamente y haremos también un poco de lo que es el mundo del antris del mundo de ser perdón la neta ser pero vamos a quedar con esto continúa tamara con la introducción pues el caso es que en esta tesitura no nos encontramos a los tres personajes principales uno de ellos es raoden raoden es el hijo del bueno del reino de arelón el día él está prometido pero son estas bodas de conveniencia en el que un dos reinos se comprometen a sus hijos pues para crear una alianza el tema es que el día de la boda en el que se supone que está llegando su prometida al puerto cuando se despierta raoden se despierta maldito y que es maldito es que lo que antes hacía que una persona normal se transformar en el antrino super poderoso ahora se queda super pocho como zombi y entonces eso es un motivo de vergüenza y lo que hace la sociedad lo que hacen es llevar a los elantrinos pochos a el antris que ahora está apagada hecha polvo llena de suciedad o sea es como como tirar ahí a todo el mundo y llenarlo de zombis mientras esto está pasando en lo que dice el rey es que su hijo ha muerto o sea porque es una deshonra decir que su hijo se ha convertido en un elantrino pocho y en esas está llegando sarene que es el otro personaje principal es la prometida de raoden y cuando llega a la ciudad se encuentra con que está casada legalmente casada y a pesar de que su marido ha muerto no pueden deshacer el compromiso o sea eso ya está casada y en una ciudad donde no conoce a nadie el personaje de sarene luego supongo que lo desarrollaremos así que no lo voy a destripar aquí pero el personaje de sarene es súper interesante y así es bueno entender cómo se ha encontrado ahí aquí y el tercero en discordia es un señor que se llama hathren que es vamos a decir una especie de monje pero un sacerdote porque no es como imagino mucho a los monjes no es un sacerdote de una religión bastante estricta de una parte del mapa que os ha enseñado antes dani en el que ellos lo ponemos aquí para que un poco la gente se en esta parte de fjorden que si os fijáis en este mapa fjorden es como súper grande y alelón es muy pequeñito esto es muy gracioso porque es algo que pasa con los mapas en los mapas del lado vencedor siempre suele ser tu parte un poquito más grande no en este caso es bastante más grande y ellos están intentando conquistar gran parte del planeta gran parte de ser y lo que hacen es mandan a un monje y bueno el sacerdote le dicen oye que si tú no consigues como convertir sí convertir a todo arelón que sepas que luego vamos nosotros y los matamos a todos entonces claro el tío está traumatizado porque él no se ve como alguien malo se ve como el salvador está intentando salvar la vida de todos esos herejes antes de que lleguen de verdad los monjes que tienen en fjorden que son muy tochos o sea son increíblemente tochos y de hecho la historia de el antris tiene una explicación real cuando brandon que tú decías que estuvo en corea brandon estuvo dos años de misionero en corea misionero quiere decir que tú vas a una región a intentar predicar tu religión e intentar dentro de lo que cabe convencer a los demás desde un respeto o no entonces brandon cuenta que se encontró en un metro y en el metro donde él estaba había un monje budista que estaba pidiendo dinero porque los monjes budistas por su religión no pueden no pueden tener nada tienen que vivir de lo que consiguen mendigando y estaba allí pues cantando y con sus cosas y al lado de él había otro monje cristiano de una congregación distinta de la de brandon con un cartel así plantado al lado de él diciendo el budismo es el infierno y entonces claro brandon dijo que le chocó muchísimo ver esa situación no como una persona que además decía dice es que es tan tan agradable tan simpática tan maja allí sin molestar a nadie y el otro imponiendo imponiendo y un poco agresiva la situación y él dijo cuando volvió que quería escribir una historia sobre un monje en este caso un sacerdote misionero que estaba intentando hacer el bien o lo que él considera alguien pero con los métodos erróneos en realidad o sea por la fuerza entonces ese monje el sacerdote acabó siendo Hathren y Hathren es la persona como que intenta salvar a Leilón quizás con el mejor método pues no es el mejor método o al menos intenta intentar evitar que haya un derramamiento de sangre exacto por el momento y veremos a ver en qué termina todo esto pero claro se encuentra con un reino como vemos ya prácticamente acorralado por todo por todo el resto de Hathren que está comiéndose todas las regiones hay una unión con un reino de Teod que está aquí Teoras la ciudad aquí viene este es el reino de Shadene y aquí está el reino de Alelo entonces tiene que haber una pequeña unión ahí para ganar fuerza frente a todo lo que se viene que haberlo entendido así no es esa una alianza por matrimonio que se tenemos tantas en canción de aire y fuego una alianza no por matrimonio y ya pues también de cara a que porque este es otro continente no que está aquí arriba es el continente norte puede ser eso eso sí y arriba tenemos otro continente y luego hay un poco más que no se ve aquí pero que se vería en el alma del emperador vale ese es el detalle que a mí me faltaba y tiene que estar por aquí me parece que estaba en este bueno pues ahí tenemos un poco todo este cóctel de personajes hay más tenemos personajes secundarios hay algunos nobles que tenemos como royal juden o de él algunos nobles que van a darnos intrigas interesantes van a sobre todo la trama de Sadeni que se va a ver ahí en la corte del rey Adon no sabiendo al principio un poco qué hacer tenemos también elantrinos por ejemplo Karata y Galladon dos elantrinos también interesantes que tenemos las tramas se desarrollará en torno a a Raoden en fin hay una serie de personajes ahí muy interesantes vosotros como habéis visto entrando un poco en los personajes como habéis visto la construcción de estos personajes yo os quería preguntar sobre todo en el aspecto amoroso es una cosa que a mí me preguntan mucho los fans en el desarrollo eso quiero decir teniendo en cuenta un poco como es este es el melón este es el melón yo veo yo veo es que leyendo ya el archivo y habiendo leyendo del antris y habiendo leído ya varios veo una evolución quiero decir veo una evolución en Brandon y una evolución que me parece muy positiva y además no la veo mal en algunos en algunos aspectos en algún sentido en algunas sagas sino más bien que a veces conecta mejor con otro público quiero decir por ejemplo el archivo de las tormentas es que es lo que estábamos hablando antes es tenemos una saga como el antris que se lee muy fácil para quienes se estén introduciendo en la fantasía es muy fácil de leer en cambio si una persona que no ha leído nunca fantasía empieza por el archivo de las tormentas igual le va a costar un poquito porque es diferente tiene mucha más densidad entonces yo veo con las tramas estas de las relaciones amorosas veo un poco eso también que en función de que el libro al que nos vayamos moviendo Brandon está ganando en calidad en ese sentido Brandon está ganando en calidad en ese sentido y al final se dice que es un simil un poco bestia pero el racismo se cura viajando se dice en principio es una experiencia yo creo que si mirar Brandon siempre se ha pegado de algo se le puede decir que ha sido bastante mojigato en el tema de sexo y las relaciones en los libros o sea no es una crítica de la escritura porque al final aunque sea parte importante de los libros porque hace los personajes sean más realistas no es lo que Brandon destaca Brandon destaca en la creación de mundos igual que Abre Crombie por ejemplo destaca en la creación de personajes que sí que por muy bonita que sea la silla una silla con tres patas no se sostiene entonces Brandon obviamente tiene relaciones los personajes tienen hijos se casan etcétera pero es verdad que si alguien espera un romance extremadamente explícito normalmente no lo hay sí que es verdad que según avanzan los libros va mejorando sobre todo se nota por ejemplo en los últimos que ha publicado pero el antes que es el primero pues las relaciones son más bien digamos o sea son amorosas son románticas pero sí que en mi punto de vista son más románticas en el sentido literario o sea es como un es como amor o sea no no es pasión como a lo mejor te puedes encontrar en algunos otros libros de fantasía un poco más torridos que me encantan un poco más clásica en algunos sentidos ¿no? por ejemplo en el caso de Raoden y Salen y que están comprometidos bueno si podemos decir sin que sean tampoco muchos spoilers que al menos se han carteado y hay una relación ¿no? ha habido una relación lo que tú puedes tener que no tenían el WhatsApp para ni una cámara para verse pero por lo menos sí que había ya una pequeña relación que habían desarrollado ellos por su cuenta y que también cada uno había idealizado a su manera un poco como lo desarrolla Sanderson en este sentido yo teniendo en cuenta ya digo que es el primero la he visto más clásica pero tampoco me ha me ha chocado me ha chocado teniendo en cuenta eso el contexto claro el problema es que de nuevo contexto ¿no? es que no quiero divagar mucho pero aquí venimos al melón ahora mismo estamos acostumbrados a una fantasía realista, cruda, potente porque es muy potente Juego de Tronos es muy potente Avercrum y es muy potente Malad y todos estos libros destacan en que tienen relaciones humanas muy reales yo por ejemplo cuando leo Juego de Tronos y veo Cersei me la creo digo es que si yo fuera una mujer en su situación sí está un poco loca pero es que yo haría lo mismo por mis hijos o sea pobre del que se ponga en medio yo me lo llevo por delante y esa conexión que haces tú con ese personaje de que es muy real gusta entonces a mí aunque el libro me encanta porque es maravilloso sí que es verdad que yo como lector también he hecho un poco en falta digamos que las relaciones amorosas sean un poco más humanas que no estoy escogiéndome las palabras espero que tengan más defectos en algunos sentidos claro porque a lo mejor cueste más conectar por los personajes a veces conectan muy rápido o se ve más precipitado o situaciones un poco más que en la vida real son más complejas de las que de las que nos plantea no quería decir la palabra pero falta digamos un poco de sexo en ese sentido es decir cuando dos personajes se aman lo habitual se acaben juntos voy a levantar la mano a Tamar no le hace falta eso en los libros pero bueno a mí tampoco o sea no pensaba tanto en el sexo pero a ver quiero decir pero es parte de la crítica que recibe Brandon y yo lo entiendo yo vengo a levantar mi mano porque a mí por ejemplo me gustan las relaciones que hay en el antris es verdad que son más cándidas pero creo que por ejemplo cada autor es una persona que escribe el mundo desde su perspectiva y que tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes entonces creo que es injusto pretender que dos autores que a lo mejor te gusten mucho tengan la misma manera de escribir igual que tú vas a un museo y ves a dos pintores y dos pintores te pueden gustar las pinturas pero decir hostia pues esto es cubista y aquello es relacentista y me encantan igual no tienen nada que ver pero me gustan y las disfruto para mí la literatura es eso o sea a mí cada libro me aporta algo distinto y a mí las relaciones de por ejemplo la relación de Raúl de Nisarene me gusta porque es cándida o sea me gusta porque es es que creo que en esta historia encaja así quiero decir va bien como está contada así eso es lo que yo iba como no me pasó por ejemplo con Arcios de la Bruma que sí que hay una relación entre dos personajes que a lo mejor ahí sí que me no sé me faltaba algo más o que quizás no es sexo porque no me hace falta la escena de la pero sí a lo mejor que hubiera como vamos a llegar a la siguiente base en algún momento no sé algo así no sé pero tampoco quiero decir en esta en concreto siendo anterior estaba quiero decir va con el tono en el que está escrita la historia yo voy a poner un poco también al melón de que es un poco la crítica que recibe como autor pero sí es cierto que hay libros en los que no encaja tanto o no hace falta de hecho cuando leéis el antri si no lo habéis leído las situaciones que están en el libro tampoco invitan extraordinariamente a que ocurra un evento de este estilo el archivo a lo mejor quizás sí que podemos decir pero ahí es a lo que iba voy viendo he leído solo los dos primeros no sé cómo avanza la cosa pero sí que voy viendo en la relación de algunos personajes veo cosas que digo Sanderson está puliendo esto sin entrar tampoco en lo explícito pero sí que lo está puliendo en algún momento se insinúa el tema de alguna violación que pueda que pueda haber como es como que está en el ambiente lógico en un ambiente de guerra que es normal es algo que se espera que pase porque desagradablemente pasa pero claro es como que hay ciertos temas que se omiten o no están ahí pero sí que ya vas viendo esos pequeños detalles sin ser explícitos que hacen que sea un poquito más realista en algunos aspectos sí cada vez es más explícito y cada vez más realista pero de nuevo hay libros en los que no invita el tema y hay libros en los que sí por ejemplo de hecho esa candidez también se ve en trenza o es algo que se ve en Yumi o sea son pero es que son historias diferentes creo que es lo que tú bien dices creo que el mundo y la situación en la que se vive y de hecho que puedan ser historias como ya de base más adultas por el tema que se está tratando o sea a fin de cuentas el antris es una novela básicamente un poco romántica se puede decir entre dos personajes que estaban destinados a estar juntos y por desgracia no lo están y qué es lo que va pasando y cómo se adaptan los dos y cómo se reencuentran o sea eso es lo bonito o sea lo bonito de esa historia o sea es imposible que se conozcan porque lo bonito de esa historia es el reencuentro si se llega a producir en cambio por ejemplo hay otras historias en las que los personajes ya se conocen y están avanzando juntos y en ningún momento se han perdido de vista o sea la relación es distinta entre unos y otros y yo creo que eso es guay también para mí sería un poco repetitivo si supiera que los personajes siempre se van a comportar de X manera o mira ya está estos van a estar juntos bueno o sea yo me salgo todas las histerias las partes de batalla pues también me saltaría las partes de Ramón porque es que si va a ser todo igual o sea creo que eso es lo bonito también de cuando hablamos de cada novela es distinta incluso en las relaciones afectivas o en las relaciones entre personajes también es distinta y para mí eso es enriquecedor te digo en el Antris yo también creo que no se nota tanto porque no entra yo también lo noté igual que tú mismo por ejemplo que me hubiera hecho falta un poquito más de meollo no sexo como tal explícito como dices tú pero sí que se nota a lo mejor que le faltaba un poco de dale un poquito más grande un pizza y el pedal que no pasa nada pero en el Antris por ejemplo yo no creo que tenga sensación porque es ese romanticismo lo que está buscando el libro la historia no lo necesita es básicamente la historia no lo necesita yo os quería preguntar de los tres personajes bueno incluso de los secundarios ¿cuál os gustó más que giro? no el giro pero sí ¿dónde habéis visto con qué personaje visteis el mejor giro? porque si una cosa tiene Sanderson para mí las dos cosas que más me gustan es un criado de mundos brutal una imaginación o sea lo que más tiene este hombre es imaginación tiene una imaginación espectacular es una persona muy organizada y sobre todo uno ya va esperando con palomitas a que llegue el final de sus libros porque ojo que se viene sabes que te vas a acostar y sabes que vas a ver el sol salir que vas a mirar por la ventana con los ojillos así porque te ha enganchado en algún momento que tú no te esperabas y ya tienes que leerlo hasta el final en el Antris donde pasa eso y con quién para cada uno la de Tamara es spoiler a mí no voy a decir con quién o sea no voy a decir el qué pero a mí me encanta Hazren Hazren me fascina a mí Seren es un personaje Hazren que quiero decir que al principio te puede resultar más este pero que por cómo evoluciona su trama y cómo el personaje da los pasos que va dando cómo vas entendiendo también más al personaje y cómo vamos llegando al final al final terminas termina gustándote cómo está construido ¿no? sin entrar en spoiler esa es la cosa pero es lo más solo básicamente ese spoiler y Saren ¿qué puntos le ves? Ángel a mí es que de nuevo es que hace falta un contexto importante para entrar en esto lo hiperresumo ¿vale? me encanta decir la palabra hiperresumo pero lo hiperresumo el antri sale en un momento en el que los libros de fantasía que estamos leyendo como has comentado antes son más de brujería clásica venimos de de orcos enanos dragones y empiezan a aparecer claro el que sepa a lo mejor de cientos de miles de libros va a decir este flipado que dice que empezó con Brandon ya sé que no empezó con Brandon pero Brandon es uno de los muchos igual que Martin que empezó a girar esto es decir esta no es la fantasía tan brillada que todos conocemos y empieza a meter elementos nuevos entonces el antris aquí tenemos un misterio la ciudad de los dioses ahora está maldita ¿por qué? porque en vez de despertarnos benditos estamos malditos porque nos echan aquí como parias a morir a una ciudad y claro ese misterio de que es el antris porque está destruida a mí eso es lo que más me llama el lore digamos al descubrir qué hay detrás qué ha pasado cómo se puede arreglar si es que tiene arreglos y que a lo mejor no se puede arreglar y Serin en cambio me llamó la atención porque a pesar de que es un personaje que no estaba en este misterio que a él me gustaba más decía es una mujer que llega a un reino donde ser mujer ya de base estás jodida para la política y ella es una muy buena política entonces se tiene que meter con uñas y dientes con todas sus armas que la principal es me encanta hacerse la tonta para poder escuchar en la corte esa parte es buenísima claro entonces ella dice ay estoy pintando no tiene ni puta idea de pintar o sea está pintando hay un cuadro que nadie sabe qué está pasando pero claro está poniendo la oreja a toda la política que hay en la corte porque está pintando en mitad digamos de la sala está aprendiendo aprendiendo cómo funciona empezamos a ver lo que es un entramado político que nos faltaba quizá en otras novelas de fantasía donde está todo el tiempo el viaje no vamos a llegar al sitio matamos orcos avanzamos no hablo del señor de los anillos sino en general avanzamos matamos tiramos dados y seguimos eres el niño de la profecía y tienes que llegar a la torre de los hechiceros aprender a ser el mago más poderoso aquí no tenemos nada de eso igual que un juego de tron o sea este tipo de fantasía que ahora es distinta en aquel entonces no era tan común entonces tener una historia que se desarrollaba como en un mismo punto y no había un gran destino de destruir el objeto maligno matar al malo malvado o etc entonces aquí tenemos una trama política que se está desarrollando interiormente y Serín que es un ser político no la dejan participar por su condición de viuda para empezar y luego encima de ser mujer entonces ella se tiene que hacer con las riendas de todo y armar digamos una especie de revolución que desde que ya no está Raoden ha quedado huérfana y a mí eso me gustó muchísimo o sea ver esto no es spoiler por eso lo puedo comentar me gustó muchísimo ver como el personaje se hacía con algo tan duro como llegar y ver que tu marido está muerto que ahora vas a ser una marioneta política que no puedes volver ni a tu casa y como ella se va desarrollando en esa historia y como avanza como se busca su hueco y se lo busca a lo grande es un personaje muy interesante es un personaje muy interesante ¿os gustó el final? ¿os fue satisfactorio el final? porque esto muchas veces es como he disfrutado el viaje pero bueno yo sé que en el caso de Tamara si me ha dicho por el personaje pero los tres el destino de los tres estuvisteis a mí sí mucho sin entrar en spoiler creo que se suele decir como una de esas historias que solo puede ocurrir en los libros ¿no? de lo maravillosa que es a mí me dio esa sensación o sea todo el libro me parece que es muy muy bonito o sea no ya no solamente por el romance que tiene sino por cómo está llevado el soplo de aire fresco que fue para la fantasía leer una trama de este estilo y el cómo acaba para mí me pareció redondo o sea me gustó mucho el cierre a mí es que es que no puede hablar porque es spoiler hablamos en la parte con spoiler quería pasar a la siguiente porque sé que quieres comentarlo pero con spoilers luego lo comentaremos entonces en la parte del final vamos a abrir otro melón creo que el más importante diría del Cosmere a nivel de lore o además uno de los puntos fuertes de Sanderson que es la magia precisamente el sistema de de Cell es peculiar creo que no sé si puedo decirlo yo creo que puedo decir que es un planeta vía esquirlado y mucha gente dirá bueno y esto si hay dos esquirlas no creo que tampoco estemos destripando demasiado ¿no? espero espero pero bueno hay dos manifestaciones de investidura la gente y esto ¿qué es? ¿qué es la investidura? vamos a los sistemas de magia tenemos un todo un todo que está esparcido por el universo no vamos a entrar en muchos detalles y en cada país perdón en cada planeta de los que entran en el Cosmere pues ha llegado un cachito de ese gran todo y todo esto ¿cómo se ve? pues se ve en lo que nosotros llamaríamos magia que en realidad aquí pues tiene ese nombre que es la investidura ¿no? sin embargo en el planeta Cell mientras yo iba acompañando a nuestros protagonistas en este viaje y sobre todo cuando he llegado al alma del emperador que es un relato que está aquí dentro me he dado cuenta yo no era consciente de esto porque te lo va introduciendo Sanderson de a poquito te das cuenta de que todo es decir esta magia se manifiesta de manera diferente según donde tú estés es decir según cuál es la raza que tú tengas donde hayas nacido según tu cultura y cómo la puedes tú explotar y qué habilidades puedes llegar tú a sacar bueno hago la cuña para quienes no hayan leído esto el alma del emperador me parece que es lo que a mí me ha hecho que me enamore de la Antris no sé si lo he dicho off record o si ya lo he dicho aquí pero yo lo digo el alma del emperador es un relato precioso que podéis leer ya aprovecho también y le digo gracias a los amigos de Audioteca que me han mandado el audiolibro de Arcanum Ilimitado es otro formato en el que podéis disfrutar y además está muy bien narrado por Frances Belda y no recuerdo quién era la otra chica que lo narraba pero están prácticamente todos los libros del Cosmer están narrados en audiolibro y de verdad es que es una maravilla para las relecturas que es para lo que yo suelo utilizarlo es un es un formato maravilloso bueno pues aquí en el alma del emperador perdón sí el alma del emperador la esperanza del antes y el alma del emperador nos encontramos con la historia en otro punto y veo que la magia entre comillas casi parece que no tiene nada que ver con lo que vemos pero sí que tienen conexiones yo lo que quería que vosotros nos contáis un poco cómo funciona la magia aquí en Seel o la investidura a quien Seel cuantas hay o conocidas por ahora que se puedan decir y qué habilidades pueden conseguir cada uno que llegue a este a esta magia es que era el Dor ¿no? el Dor vale es un poco spoiler algunas cosas sí que vamos a omitirlas de momento pero lo que tú has comentado en cada planeta la investidura o magia adquiere una forma distinta según donde estés incluso dentro del propio planeta según donde nazcas tienes acceso a veces a ciertas formas de magia o no o incluso depende de la raza que seas a veces tienes una forma de magia u otra eso es en general en los libros del Cosmer eso ya lo iréis descubriendo cuando os metáis en ello en el Antris la magia principal que tenemos es el Dor y el Dor en un resumen digamos es como una especie de lenguaje mágico que ha perdido su eficacia pero digamos que los eleantrinos antes podían con su dedo dibujar una especie de runa con un significado y ocurría algo según la runa que dibujasen este sistema como decimos ya no funciona o sea cuando llegas tú a la historia tienes que descubrir por qué se ha roto si tiene arreglo o a lo mejor si merece la pena arreglarlo siquiera etcétera y también tenemos creo que se deja caer más que ver al principio que por el lado de Fjorden tienen otro tipo de magia que es como un poquito más bruta más bestia es que no quiero hacer spoiler pero está bien quiero decir porque a la gente ya se van viendo cosas tú al principio no tienes contexto de nada de lo que estás leyendo pero está bien está bien por lo menos para que la gente esté atenta cuando lee que se encuentre ya con los ojos abiertos para entender mejor lo que pasa es que no funciona y luego además tenemos elementos fantásticos como son los eones que son otro tipo digamos de investidura que al principio no entendemos muy bien que son aunque luego lo vais a pillar y si habéis leído varios libros lo pilláis de inmediato que son como una especie de bolitas de luz sintientes que aportan a su amo digamos tienen como una especie de relación de servidumbre como una especie de iba a decir de IA es que al final son una IA y te ayudan te ayudan a recordar cosas te llevan a la agenda incluso tienen conexión entre ellos así que si tienes una a una aquí y tienes una aquí en Barcelona y otro en Madrid pues puedes hacer una especie de videollamada y son extremadamente útiles quedan muy pocos porque desde la caída del Antris muchos de ellos se fundieron igual que la ciudad o sea se quedaron rotos y no funcionan entonces los pocos que quedan tienen mucho valor y digamos que son más que nada hereditarios y me estoy dejando más pero es que no sé hasta qué punto porque luego si quieres entrar en Alma del Emperador eso luego haremos otro tipo de haremos ya prontito en 10-15 minutitos entramos en una parte ya con un spoiler y así ya nos desplegamos un poco más que yo sé que hay mucha gente que lo ha leído y quiere saber sobre el tema esto que has mencionado es muy interesante concretamente del Dor en lo que respecta a los delantinos hemos hablado de una especie de escritura esto tiene algo que ver un poco también con este quiero decir esos logogramas que se crean porque además cuando abrimos el libro no sé si lo puedo enseñar pero está al final del libro yo creo que no pasa nada o sí si está al final se permite un poco para que os hagáis una idea ¿vale? a ver están por aquí ¿no? o no depende de la versión del libro y hay como dos o tres páginas ah pues no lo la versión decimoniversario tiene también el libro no lo sé bueno puede ser si no los busco en cualquier caso tiene algo que ver la visita que hizo el tiempo que pasó Sanderson en Corea quizá un poco por esos símbolos porque en cuanto los vi un poco me inspiró a todo esto a todos esos logogramas que vemos en la parte asiática ¿no? en China por ejemplo tenemos muchos logramas y luego por supuesto en el alma del emperador donde todo es mucho más evidente con otros datos que quizá podemos aportar después pero tiene algo que ver con todo esto ¿no? sí de hecho Brandon en algunas entrevistas ha comentado también eso ¿no? que que le impactó mucho y que digamos que la vida allí y el aprender otro idioma le gustó muchísimo como era el coreano ¿no? entonces el coreano está de base como inspiración en bastantes de los idiomas que ha hecho que son todos más estilo pues sí pictograma y por ejemplo pasa en el antris pasa en Missborn también en Missborn por ejemplo son distintos es distinto el estilo pero también siguen una misma pauta por ejemplo pasa por supuesto también en en el alma del emperador un poco el alma del emperador es un poco distinto porque está inspirado por los sellos después de que hizo la visita a Taiwán al Museo Nacional que le hizo mucha gracia como la gente bueno como los artistas estampaban su sello en sus obras entonces de ahí ya se le fue y de aquí viene la idea y la influencia por ejemplo de Corea también se puede ver mucho en el último libro en el de Yumi se ve muchísimo en el idioma que ha inventado o sea en las palabras que utiliza o sea si te fijas en cómo están formadas las palabras te das cuenta de que hay dos culturas que tienen una es más parecida a Corea y la otra es más parecida a Japón o sea que se quedó muy impactado es súper fan de ahí os lo pongo si se ve exacto sin entrar en pero bueno esto sería un poco las la escritura lo que dibujas en el aire y puedes utilizar para pues eso con estas investiduras sacarle provecho de esa habilidad sin entrar un poco en detalles es lo que hacen los personajes cuando cuando pueden utilizar el Dor bueno os quería preguntar pero quizás esto va a ser la parte con spoiler porque me has dicho claro en Nacidos de la Bruma también hay un poquito de todo esto pero ¿sabéis si hay conexiones? ¿hay conexiones entre todos estos mundos más allá de los altamundos por los cuales la investidura se puedan sí las hay pero en spoiler vale vale en spoiler un poco quizás mayor o sea esto ya es parte de la trama gorda esto ya nos metemos en lío es claro me tenéis que perdonar que yo todavía estoy ahí me falta toda la información si te has leído Nacidos tú por lo menos te suena el tema que dices tú de las divinidades yo te lo dejo por ahí pero claro sí 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 no he querido entrar todavía en el tema ese bueno para concluir la parte del de la magia he pillado una cosita que me gustó mucho que leí eh dame un segundito que la encontré en donde tiene preguntas y respuestas creo que es en Copperman puede ser eh no no era sí preguntas que se le hacen a Brandon Sanders o es una base de datos brutales es una parte o sea en la Copperman hay dos partes está la parte de la wiki y luego está la parte de las preguntas y respuestas raras es una pero es una ciudadera del saber quiero decir yo ahí estoy intentando no meterme salvo cuando por ejemplo en el antris ya he encontrado una descripción de esta magia de Cell que me ha encantado como lo ha explicado dame un segundito porque él hablaba algo así como es como un lenguaje de programación puede ser esto como lo podemos explicar sin hacer spoiler porque él ha dicho algo así como que quieren continuar el antris cuando lleguemos a la tercera era de Nacidos de la Bruma Nacidos de la Bruma para quienes no sepáis nada de esto pues va a haber varias eras una era que podemos decir puede estar basada un poco o recordarnos un poco al siglo XVIII puede ser más o menos algo así un XVIII raro obviamente en un mundo diferente en un mundo de fantasía luego entramos en un western muy interesante y que no nos esperábamos cuando entramos en este western yo no esperaba entrar en este universo pero la tercera era vamos a entrar en una era precisamente de se puede decir las eras en principio no son spoiler claro es una era donde precisamente habrá ordenadores un sistema de magia que todavía está ahí que es lo interesante que es que la sociedad evoluciona como la nuestra la sociedad evoluciona como la nuestra pero la magia sigue ahí no desaparece no es como la historia medieval que siempre contamos donde hay dragones no no sino que la magia sigue y esto estoy deseando verlo entonces claro hablar de esta era de programación de ordenadores donde tendremos algunos protagonistas que nos han dado algunas pequeñas pinceladas y hablar de esto no sé si es que él podría tener algún tipo de conexión ya pensada seguramente pero es que si me pongo a decirte teorías nos metemos en territorio spoiler otra vez entonces lo que sí que es verdad es que por ejemplo o sea cada on de los que os ha enseñado Dani tiene un significado entonces tiene un significado y está ligado digamos a ese significado pero se pueden combinar entonces digamos que tú puedes dibujar uno de estos símbolos y combinarlo con otras cosas entonces y puedes que hacer que esta combinación sea desde una orden sencilla algo súper complejo digamos aunando todos los demás ya lo verás más adelante cuando leas un libro verás una cosa y dirás hostia y ahí tendrás un ejemplo muy gráfico de cómo se hace eso buen chiste o sea lo vas a tener literalmente gráfico literalmente gráfico que además yo fue la primera cosa que vi dije me acabo de joder toda la historia pero yo soy así y la verdad es que creo que se refiere a esto creo que es en el caso del dor es entre comitas más sencillo porque al tener cada símbolo un significado puedes ordenarlo igual que por ejemplo puedes hacer que los que los significados varíen en función del complemento que le estás añadiendo al lado igual que pasa por ejemplo pues como hablamos en otros idiomas tú pones un kanji y pones otro y entonces el significado del total es distinto en Missborn no pasa exactamente lo mismo pero en Missborn yo creo que la programación va a ir y yo también necesito verlo no sé cómo lo va a hacer con el tema de los metales yo necesito verlo creo que no será exactamente igual porque en Missborn lo que pasa es que cada símbolo representa un número o una letra entonces eso es más un abecedario y en el antris no es un abecedario sino que es más cada símbolo representa una palabra o varios conceptos parecidos sin ser iguales entonces creo que es la sutil diferencia entre los dos vale 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 bueno no me voy a meter mucho más en el tema de magia porque al final voy a terminar metiendo la pata y no quiero que nadie se estropea pero yo lo que quería con el tema de la programación era un poco que os llamara la atención a los nuevos lectores del antris que os vayáis a leerlo para que estéis atentos leed el alma del emperador vais a ver que una vez que leáis todo podéis entender sobre todo con el tema del alma del emperador que es muy interesante ese concepto de magia que yo no había visto hasta ahora la verdad no me lo había planteado y donde podéis ver realmente el despliegue de talento y de creatividad que tiene Sanderson como se pueden modificar cosas y utilizando todo esto entonces yo ahí lo dejo ahí dejo la invitación no voy a meterme más creo que no vamos a ahondar mucho más vamos a empezar ahí comparte con spoiler bueno sí vamos a hacer una cosa para quienes todavía se quieran quedar aquí os voy a preguntar sobre el futuro del antris pues estas son cosas que podemos hablar quiero decir cuánto está previsto cuánto cuál es el proyecto de Sanderson con esta saga yo he mencionado ya algo y tema series y películas que hemos hablado un poco antes de empezar cómo está la cosa y ya luego nos metemos con el antris con el spoiler primero he dicho el futuro del antris el futuro del antris del antris se sabe que Brandon quiere hacer otro libro más como mínimo en dos es una trilogía bueno yo como mínimo uno pero sabemos que este señor coge carrerilla entonces quien dice uno dice dos quien dice dos dice tres con un poco de suerte hace veinte yo que sé a mí me encanta el antris es de mis favoritos y el cuándo se supone si no recuerdo mal si no me corréis va a acabar la siguiente trilogía de Nacidos de la Bruma y luego va a hacer el siguiente del antris si no me equivoco porque cambió el plan en principio va a hacer ahora creo que los voy a intercalar porque lo que le ha pasado es que cuando escribió en fin cuando escribió el metal perdido una cosa que no hemos comentado del Cosmere que es muy interesante es que además todos los libros además de que pertenecen a un mundo en concreto cronológicamente dentro de la línea temporal de lo que sería el Cosmere están ubicados en momentos distintos entonces por ejemplo el libro más antiguo o sea el libro que cronológicamente dentro de esta línea temporal sería el más antiguo que tenemos escrito por ahora es el cómic de arena blanca y después del cómic de arena blanca vendría el antris y después del antris vendría la primera trilogía de Missborn y bla 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 entonces cuando Brandon escribió la segunda trilogía de Missborn y acabó el metal perdido pasó una cosa que hizo que se tenga que replantear un poco dónde encajan ahora el antris 2 y 3 entonces primero su plan original era escribir toda la trilogía de Missborn del tirón que esto creo que un poco sigue siendo su idea pero tiene que ver y va a trabajar también con el antris porque necesita ver dónde encajan temporalmente algunos acontecimientos es lo que pasa cuando empiezas a escribir una saga que quieres que dure 40 años hace 15 pues que te das cuenta de que hostia igual esto aquí no me encaja bien entonces el plan sería ese originalmente el año que viene después de publicar el archivo 5 se iba a poner en 2025 nos vamos en 2025 se iba a poner con Missborn o sea la trilogía os pongo esto más gráfico para que la gente lo tenga porque me acabo de acordar de que lo tenía aquí ah pues mira y ahora va a tener que ver va a cambiar un poco y quiere escribir en medio del antris porque necesita ver dónde caen algunas cosas porque por motivos que entiendo que claro esto tiene que ver con lo que has dicho del tema temporal de que todo transcurre cronológicamente de una manera entiendo que del antris 1 al antris 2 vamos a vivir al menos un pequeño salto temporal generacional entiendo no tan grande como el que vivimos quizá en nacidos de la bruma de a lo mejor creo que era un poco y luego nos pasa lo mismo en el antris 3 pero de momento en el antris 3 también lo sabemos mucho pero yo creo que es una saga generacional en ese sentido que va a haber pequeños saltos con protagonistas conocidos pero no los principales entiendo sí ahí hay un pequeño problema el antris 2 iba a pasar un poquito bastante después del antris 1 pero por ciertas cosas que han pasado ya en otros libros tiene que o bien acortar el tiempo o encontró una explicación muy buena vale 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 ves claro aquí se estoy metiendo yo en el brete este y por eso hablamos de de que ha habido cambios yo he tenido información vale 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 o sea realmente por ejemplo las webs son súper interesantes a Josep del Club de las Trometas le fascinan las webs son muy interesantes pero no son canon o sea Brandon hace poco el año pasado descanonizó una cosa que todos estábamos súper contentos con ella y después vino y dijo pues sabéis que esto ya no porque no me encaja a ver bueno son canon son canon pero las puede retirar si él considera que ya no encajan bien en la historia tenemos el plan este hoy pero puede cambiar es como el libro es canon si tú le haces una pregunta en una firma y tú le dices oye Brandon tal personaje sale en otro libro y él te puede decir oh sí va a salir en el Antris 3 eso es canon pero eso que te ha dicho a ti que es canon puede variar hasta que no se haga el libro no está en piedra digamos o sea que siempre tener en cuenta eso e ir actualizando mucho la información porque al final cambia y de hecho lo que sí que también comento es que por ejemplo para cuando acabe la tercera o sea digamos para cuando cierre ya era 3 de Missborn y ya cuando empiece a trabajar allí necesita tener las cosas muy claras porque Jan es cada vez está más construido por el corse temporal o sea cada vez él mismo se está quitando grados de libertad al escribir porque se ve obligado a que pasen ciertas cosas o sea los libros van ocupando ya huecos en la historia temporal y ya no hay tanto margen para liarla con viajes o sea si fuera a lo mejor un autor que está escribiendo una obra por el placer de escribirla que bueno que no pasa nada no pasaría pero como él es una persona que lo que quiere es que todo tenga un sentido al final y donde ya necesita un equipo también que le diga oye Brandon ten cuidado porque esto no encaja con este punto a Martín ya se ha tenido que guiar también de un equipo porque es que es una cosa que es abrumador para una sola persona que no te equivoques que esté todo perfecto eso es querer hacerlo bien entonces es normal que él tenga cierta flexibilidad a la hora de si no es que es imposible es imposible que todo esto le salga bien habrá a lo mejor alguien en el mundo que tenga el coco necesario para hacerse una historia así del tirón pero es complicado al nivel ese no no es que a mí me pasa que yo leo y releo y releo y releo Canción de Dier y Fuego para hacer los vídeos y aún así me equivoco pero si esto lo he leído 20 veces ¿cómo es posible que me equivoque o en un vídeo que me preguntan y no me acuerdo de ese detalle necesitas un equipo detrás si lo tienes que escribir todo que tú eres el autor a ese nivel necesitas un equipo detrás que te revise no es que te haga el libro pero por lo menos que te lo revise él mismo lo dice cuando le hacen preguntas es como esto se espera esto no me acuerdo y esto tendría que preguntárselo a bueno se llama Karen se lo tendría que preguntar a Karen y después volver con la respuesta y dices que no me acuerdo es que su trabajo es otro su trabajo es ir conectando toda la historia y luego Karen probablemente sea la que se empape todo el lore y lo conozca hasta mejor que él que esto le pasa a muchos escritores que ya sus 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 niños como dice George Martin a veces conocen el canon mejor que yo porque claro miran al detalle lo estudian y es su trabajo que es evitar que haya problemas bueno y con el tema de las películas series en qué punto estamos que estamos todos deseando que esto se lleve a la pantalla pero que se lleve bien ha habido avances sabemos por dónde vamos a empezar será Nacidos de la Bruma será serie formato animación será película como estamos se supone que ya deberíamos haber tenido algo pero ha pasado lo que ya sabemos todos que es una huelga supongo que necesaria porque la gente no va a una huelga así de gorda por nada de hecho ya pasó hace años hace muchos años ya pasó una similar me acuerdo que un montón de series se fueron a tomar por saco y se ve que han necesitado hacer otra porque los guionistas no van a la huelga por nada porque ya te digo o sea paran la industria o sea paran todo nos hacen pelis nos hacen series incluso los programas de televisión estos tan famosos americanos de Saturday Night o sea todo esto lo escriben guionistas y no hay nada o sea separa todo entonces tienen un poder grande y normalmente no lo usan sin motivo el caso que nos afecta obviamente porque Brandon ya dijo que las adaptaciones estaban como en la mesa de negociaciones y que nos iba a dar más detalles y los detalles no han llegado pues porque esa para todo suponemos de hecho ya lo comento que bueno que se iba a ver afectado en principio la obra que tiene más números para para ser adaptada es Missborn es verdad que todo el mundo quiere ver también el archivo de las tormentas pero el archivo de las tormentas requiere mucho más esfuerzo una inversión mucho más grande porque por ejemplo Missborn si no habéis leído todavía Missborn pero podría pasar en una ciudad como lo comentamos una vez también con Josep ¿no? ¿dónde te imaginas que pasa? pues yo que sé podría pasar en Edimburgo las construcciones la arquitectura es más parecida en realidad es una especie de thriller donde hay unos ladrones que quieren robar una cosa y luego se lía parda y acaba tirando hacia los derroteros entonces es una historia donde en ese planeta todos son prácticamente todos son humanos entonces es más fácil de adaptar y Rochar el planeta donde sucede el archivo de las tormentas tiene es un mundo de roca dotado por tormentas donde no existe la tierra y las criaturas son cangrejos entonces es más complicado es más complicado seguramente hay que hacer falta mucho ¿te imaginas a Cameron? fíjate y bueno hemos tirado alto pero además claro hay unos combates que también en mí son muy espectaculares pero creo que en Archivos de las tormentas van a requerir de más pasta aparte que creo que yo soy partidario de ir desmenuzando la tarta es decir la guinda te la comes al final lo más rico creo que carta de presentación perfecta para la gran pantalla creo que es mismo y por eso creo que la gente está diciendo yo creo que deberíamos empezar por ahí y yo creo que Sanderson él también puede ser consciente de eso que haya expectativas que más adelante se pueda hacer oye cuando llegue sobre todo poniendo un poco siempre el mismo ejemplo que es donde más me muevo con Canción de Hielo y Fuego empezar con la Danza de los Dragones pues no hubiera tenido mucho sentido si hubiéramos empezado ahí como no pero ya teniendo todo el contexto del mundo y sobre todo la pasta para meter 20 dragones no podíamos empezar por ahí entonces yo creo que esto puede pasar un poco con el Cosmere empezar con Nacidos de la Bruma el Imperio Final además que te da para una primera temporada si haces en temporada que la puedes cerrar y si no te funciona la dejas ahí y queda cerrada por lo menos es autoconclusiva y si funciona bien que yo creo y espero que funcione te da para más entonces no es lo que pasa a lo mejor con Archivo de las Tormentas donde ya requiere que la historia continúe y tenga su conclusión yo creo que para mí sí sigue yo creo que para mí tirarían por película o sea yo creo que ahí tirarían más por película y quizás el archivo ya sería lo que pasa que sí que hay una cosa que me llama mucho la atención no sé si viste el año pasado fue el año pasado o este año ya no sé cuándo fue el kickstarter de las miniaturas del Archivo de las Tormentas hicieron un kickstarter de unas miniaturas rollo juego de rol del Archivo de las Tormentas de los personajes principales y porque el año que viene calculo que para supongo que en algún momento entre julio y septiembre sale el juego de rol del Archivo de las Tormentas y entonces las miniaturas entre comitas son para jugar con el juego de rol para que las pongas en tu tablero y yo me esperaba un juego rollo de escenso lleno de miniaturas y mapas y cosas y a mí lo que me llama la atención es que el pitch de ese proyecto era queremos hacer modelos canónicos de todos los personajes principales en 3D o sea son unos renders tan grandes que de verdad que se te va la olla lo que puedes hacer con ellos de lo grandes que son o sea se podrían hacer estatuas a tamaño real y lo que decían era que iban con eso o sea porque lo querían llevar y lo han llevado a Hollywood para enseñarlo y yo pienso vas a empezar por Miss Bond pero te has llevado a los muñequitos y quieres enseñar sabes o sea que a mí lo que me chirría es lo que me despista un poco es eso o sea nos estás diciendo que vamos a empezar digamos por una cosa por Nacidos de la Bruma pero estás haciendo este proyecto y el primero que estás trabajando todas las cosas modelos canónicos es esto o sea a mí lo único que me chirría es eso o sea no han dicho tenemos modelos canónicos de Kelsier han dicho tenemos modelos canónicos de Caladín entonces están trabajando ya con varias con varios proyectos a lo mejor a la vez es decir trabajando podemos empezar por aquí pero yo creo que él ya ha puesto encima de la mesa como poco Miss Bond y Archive de las Tormentas seguro que están vendiendo muy bien porque no me agudo claro si no ha puesto ya ha ido directamente creéis sabéis por dónde no sé si le han dado alguna pista de con quién quiere trabajar HBO Netflix Amazon podría cambiar mucho la cosa yo aunque me gusta mucho HBO creo que HBO es una muy fuerte digamos para el tipo que hace él no sé si me estoy explicando sí que es más dura más cruda más más sangre más desnudos más sangrienta más que no tiene nada de malo pero Brandon como que no suele tirar mucho de ahí de hecho me hizo mucha gracia porque comentaron que si Martin no acababa los libros que si Brandon quisiera acabar y claro y él se reía decía pero vosotros habéis leído lo que hace este señor y habéis leído lo que hago yo o sea hablando por ejemplo se ve que la escena de Daenerys no voy a hacer spoilers cuando está con Khal Drogo su boda que es bastante no lo había escrito él no lo había claro dice de hecho que no pudo acabar de leerlo dice que él entiende que es un libro y tal dice pero que esa escena le pareció tan cruda y lo que ocurre en ella porque ya es es que si digo que es menor ya me bueno entonces si no pero es no te preocupes aquí ya todo el mundo ya viene estudiado seguro ella realmente es una violación en toda regla lo que le ocurre y hablando en eso resultó tan duro de leer que no pudo ni acabar lo decía de verdad pensáis que yo sería capaz de acabar la obra de este señor dice yo no soy un escritor de este género o sea de este tipo de fantasía entonces son dos tipos muy diferentes sí son muy diferentes o sea Brandon es más fantasía romantizada y ya te digo o sea la magia es espectacular y Martin es de no no esto sí hay magia pero esto es real o sea aquí te pinchan y te mueres tío aquí no te salva ni dios y las dos molan un montón pero claro tienen una forma de hacerse distinta entonces HBO a mí me parecería no mi objetiva para esto o sea porque a ellos además les gusta hacerlo y lo hacen bien o sea ya digo las escenas son más violentas y son más crudas y son más no sé no me pega pero pasta la tienen así que podría ser a ver todo es que ellos quieran ser fieles a la adaptación dentro de una cierta libertad creativa lo que más tiene esta gente es que no sabemos cómo pero con The Last of Us por ejemplo si no sé si lo habéis visto pero The Last of Us es muy fiel al videojuego y han cambiado cosas o sea hacen que el producto funcione muy bien en pantalla y con la canción de aire y fuego pues ya sabemos mientras haya material escrito todo bien cuando ya no hay material escrito y tienen que inventar aquí fallamos pero bueno independientemente de eso a mí si me gustaría HBO sería por eso básicamente porque saben darle la vuelta de tuerca justa sin quitarle al libro lo importante con telas me has me has pillado eso es cierto me gustó muchísimo la serie así que sí el problema es que yo creo sí dale 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 digo que el problema es que yo creo que por ejemplo que no están las plataformas para tirar cohetes últimamente entonces Amazon ya ha dicho por ejemplo que ellos van a recortar y ya están haciendo algunas cosas salvajes yo de verdad que lo siento pero las últimas dos en las que se han metido esos dos berenjenales uno dentro de lo que cabe va a salir un poco bien el otro no tengo mucha idea de cómo va a salir pero claro han metido muy bien de pasta entonces después de eso que es un un quemazón en la piel no sé si querrían apostar por a lo mejor por un Missborn sí pero por un Archivo de las Tormentas 10 libros que pueden ser tranquilamente entre 7 y 10 temporadas es que es una superproducción extremadamente cara las razas del Archivo de las Tormentas no existen en la realidad ya solamente con eso la pasta de maquillaje se te va o sea luego las criaturas yo no lo veo por un problema o sea no lo veo por un problema de dinero en el caso de ellos tampoco creo creo que es la experiencia a lo mejor previa que hayan tenido con otras obras porque lo que me da la sensación que ha pasado de un tiempo a esta parte y lo agradezco como lectora de fantasía y ciencia ficción y de cosas de género creo que han dicho oh Dios mío una serie de fantasía aquí voy esto es un éxito y dice ya hijo pero te has parado mira por poner un ejemplo ayer estaba viendo el primer episodio de la segunda temporada de Fundación y la primera que pensé fue ¿qué coño estoy viendo? gracias gracias José no es que soy muy fan de Apple TV lamento muchísimo tiene una calidad tremenda la serie o sea ahí hay visual el problema es que no tiene o sea yo creo que la respetarían más salvando no creo que pasaron Fundación 2 por favor pero visualmente de verdad que hace muy bien y yo creo que técnica tienen y hay muchas historias o sea han adaptado muchas historias por ejemplo no sabía que Silo era un libro y tendría que leerme el libro tengo que decírtelo lo tengo pendiente pero me gusta mucho se están muy bien hechas y creo que incluso cuando se las inventan ponen cierto buena intención en los guiones también o sea hay cosas que están muy elaboradas y yo creo que Amazon por ejemplo ha tirado muy a lo comercial y Netflix no tengo ni idea de lo que van a hacer porque fíjate apostaron mucho ojalá han tirado una cosa súper rara con los años de poder ya no dirían que siquiera comercial si hubieran tirado a lo comercial pero me refiero al título el título era comercial ahora lo que han hecho con él sí pero es que por ejemplo La Rueda del Tiempo tuvimos a Brandon Sanderson también ahí que tienes bueno tienes una enciclopedia andante tienes la oportunidad de tener a uno de los escritores que han participado en la obra con lo cual eso es para decir a este señor hay que escucharlo claro yo veía las entrevistas de él y yo antes yo tuve el acceso a ver la serie en los tres primeros capítulos y dije esto concretamente en dos puntos esto 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 como es qué casualidad que justo de lo mismo que yo estaba viendo Brandon Sanderson habló en una entrevista y dijo yo esto no le recomendé que lo hicieran di mi punto de vista y ellos pues obviamente son los que deciden al final pero él dijo públicamente esto en concreto este claro es un escritor de fantasía hay una cosa que le falta a muchas productoras es que no entienden no saben escribir fantasía creen que pues un caballo que cruza desde Mordor hasta la tierra hasta la comarca puede pasar en dos secuencias con una persona herida y no pasa absolutamente nada porque como es fantasía es magia el caballo es mágico y la persona puede aguantar dos mil kilómetros sin no te afecta un juego de tronos ver viajes a dragón que la primera temporada no lo veías porque como ya la gente ya tiene contexto de cómo es esto se sabe que esto no importa un hombre va a ir corriendo un cuervo vuela llega a roca dragón y el dragón llega en cuestión de un día y medio dos días pero ellos en fin ese tipo de detalles faltan yo espero que Brandon Sanderson que sabe de esto infinitamente más que nosotros quizás no sé si describir iones pero sí sabe lo que su mundo esté yendo o esté tardando en sacar esto adelante porque quiera que su mundo se haga bien se adapte bien y sepa dar con la productora que yo creo que cualquiera de las que hay la podrían hacer es decir pasta hay es a ver con qué guionistas caemos si en el caso de Netflix por ejemplo que está mencionando ahí no creo que Netflix pueda adaptar eso porque no dejan libertad creativa nos dice Deubel yo espero que en algún momento lo que ha pasado con The Witcher entiendan que el público es decir si quieres acertar dale al público de fantasía lo que quiere si quieres acertar que es una queda muy enciclopédico porque el Silmarillion es enciclopédico dáselo no importa tú dáselo es más fácil que aciertes que te haga mejor publicidad que vamos a inventarnos todo de nuevo como ha pasado a los Andillas de Poder eso por mucha pasta que tenga no hay quien lo arregle es un sin Dios entonces bueno he sido muy crítico pero yo espero confío en que Brandon además es un tipo que creo que tiene una mente de negocio bastante bastante cuando estuvo Tamara en la entrevista de Fundación Telefónica que estuvo también con Chicote y estuvo Brandon y estuvieron hablando Brandon hizo un comentario precisamente que me gustó mucho sobre esto decía yo ya tengo todo el dinero que quiero o sea dice al principio yo vendí mis derechos porque me daban una bolsa de dinero y me decían toma dame tus derechos y Brandon decía Dios mío dinero necesito dinero pero dice ya no necesito dinero ya da igual lo grande que sea la bolsa de dinero que me den quiero una adaptación como Dios manda no quiero un Eragon que dice si Eragon ha abierto muchas puertas y lo ha hecho lo mejor lo que han podido pero claro dice que yo de cine realmente me gusta pero no tengo mucha idea del nivel de producción pero se explicaba que normalmente lo que hacen es te dan una cantidad de dinero y te ofrecen dinero extra a cambio de que tú cedas los derechos creativos es decir oye si me dejas que yo meta mano al guión como a mí me dé la gana te pago aún más dinero para ti y Brandon ha dicho que a eso a él no se lo pueden hacer porque a él no le interesa el dinero lo que le interesa es tener capacidad creativa también él es consciente de que él no es guionista dice yo mismo me he hecho guiones de Miss Bourne pero yo soy consciente de que mi trabajo como escritor no es ser guionista hay cosas que hay que adaptar y yo de esto no lo entiendo entonces él lo que busca él va con el guión que se ha hecho él muy digamos muy humilde en plan yo sé que esto no es lo mejor pero buscaré a alguien que me lo arregle lo corrija lo mejor etcétera él es consciente de que cosas que adaptar de hecho por ejemplo entre las sofás las máscaras de los juegos no salen pero claro es normal has pagado una pasta por terminaturas en pantalla que transmiten con su imagen lo cual es un poco curioso porque precisamente Pedro Pascal en Mandalorian no se le ve la cara y transmite igual pero ya me entiendes es complicado ciertas cosas que las cambian las aceptas porque el resto está tan bien hecho que dices oye te lo compro y además tiene sentido o sea tú estás en el sofá y dices bueno tiene sentido que para ver al actor transmitir las emociones pues no hay se ha ensaltado este cacho o sea nadie va a morirse por eso entonces ese tipo de cambios lo aceptan y lo más importante yo acepto todos los cambios que vengan de mano del autor o sea un cambio que me haga un guionista porque se cree muy listo es un ejemplo que no me mate un guionista del chat o sea un cambio que haga un guionista porque dice es que yo sé escribir mejor que este señor porque este señor por ejemplo está muerto y él no sabe cómo se escribe hoy en día no me gusta pero si Brandon coge y dice mira yo acepto este cambio porque esta persona me lo ha rebatido y yo lo acepto como el autor no tengo nada que decir porque en pantalla quede bien quiero decir puedes cambiar al Reviseris y ser completamente diferente al libro o darle mucha mucho más papel dices te lo compro ya hasta que el propio autor te diga el Reviseris es mejor el de la serie que el de mi libro mucho mejor te lo dice el autor ahí ya has acertado has ganado puedes hacerlo Parque Jurásico el libro lo ves y dices pero bueno cómo es posible que al villano me lo pongan como el bueno pero claro es que en pantalla funciona tan correctamente bien un cambio así dices claro es que esto de otra manera no quedaría tan bien en pantalla yo creo que en Fantasy estamos abiertos a todos los cambios claro de todo tipo de raza o de de drama o de pero bueno pero incluso hasta en eso siempre y cuando dentro de lo que es la narración tenga una coherencia que nos pase como la rueda del tiempo donde no veas pasar una quiero decir vayas de región en región y no haya un tránsito no cambio de cultura sino que todas las culturas sean multiculturales en todo un continente entero eso no es fantasía fantasía te crea pues como en el mundo sucede en el mundo hay culturas un detalle esto ya no es meterme en el tema de la inclusión o no es simplemente uno de los muchos o el teletransporte en The Witcher que está ahí metido ahora la gente se transporta incluso hasta las puertas del enemigo y vuelven simplemente para echar un vistazo y volver eso es ridículo entonces pasan muchas cosas así a mi es un tema que me choca también lo de los gender vender o los cambios porque algunos aceptan es decir si tú por ejemplo en Diona ha pasado que han cambiado un personaje de hombre a mujer pero no tiene impacto en la trama por lo tanto a mi me vale pero si cambias un personaje que a lo mejor yo que sé es una mujer y esa mujer tiene un hijo que es importante para la trama y la cambias a hombre estás perdiendo una parte importante de la trama para mi ese cambio no es válido entonces hay que tener mucho ojo de hecho Brandon ha dicho para Nacidos de la Bruma que va a cambiar el sexo de varios personajes pero porque lo ha decidido él por lo tanto a mi me vale los cambios que tienen sentido se aceptan y no quiero meterme en este fregado pero estoy un poco cansado de que nos traten como si fuéramos tontos a la gente que vemos las series y que nos metan cambios que a veces están cogidos con pinzas o metidos con calzador que no tienen sentido ninguno y ojo los cambios que están bien metidos y triunfan se los compramos pero te digo y ya no raza porque a mi la raza me da el pairo pero los personajes son ejemplos hay muchos hay muchos es la cosa que tú dices yo el otro día haciendo un análisis de uno de los capítulos de juego entonces dije no me acuerdo que fue pero fue una cosa absurda que dije ah bueno sí con las lluvias de castamir que es una es la canción las lluvias de castamir en el capítulo 9 se llama las lluvias de castamir y ahora te cuenta la historia y resulta que en vez de morir ahogados porque es las lluvias de castamir murieron ahogados hay agua no lo matamos a espadazos tú dices te ocupaba el mismo tiempo del guión pero le has quitado todo el sentido de la canción quiero decir era lo mismo contarlo pero a alguien se le ocurrió precisamente que casualidad que ese capítulo lo escribieron Wes y Benioff los showrunners dijeron oye pues nos queda mejor que en vez de morir ahogados mueran así es una tontería pero dices pero has quitado todo el sentido precisamente al nombre del siguiente capítulo y queda igual en pantalla ese tipo de cambios tontos algunos son mucho más serios dices esto es libertad creativa o es que quieres poner tu sello como guionista y decir oye esto es no lo sé o porque hay presión a la hora de cambiar ese tipo de lo de la rueda también a mí me dolió porque precisamente en la rueda y en la fantasía en general tenemos la capacidad de hacer esto en plan en el norte que son blancos y grandes y fuertes y en el sur que son morenos y guerreros de la arena o sea sí que a lo mejor algunos caen en tópicos pero en fantasía precisamente tenemos esto o sea tenemos la capacidad de meter miles de territorios con miles de culturas con miles de personas distintas y adaptar eso también está bien o sea quiero decir no sé es un melón tienes muchas herramientas con los velarion los valerios hicieron un gran cambio con respecto al libro y yo recuerdo haber sufrido aquí en el canal una tralla tremenda el día que se anunció pero tremenda fue la primera funa gorda que vivió en el canal cuando llegó la serie era un grupo muy reducido porque era tan evidente que estaba tan bien el cambio se quedaba tan bien que no chocaba para nada que al contrario incluso daba más salseo a la trama que la gente se cayó incluso gente que escribió y dijo es que esto encaja va bien el cambio le va bien le sienta bien cuando llegas a ese punto que es el que deseamos todos haz los cambios que quieras pero que se vean bien que funcionen bien oye me lo he pasado muy bien y sobre todo que escuchen al autor si él dice hemos cambiado algunos personajes de sexo o de raza o lo que sea él sabe ya que eso no va a desentonar con lo que él tiene pensado incluso no ahora sino más adelante seguro entonces bueno confiemos confiemos en que yo quiero apuntar una cosa y es que Brandon Sanderson tiene su propia empresa y Brandon Sanderson es un escritor y la empresa de Brandon no se llama Brandon Publishing se llama se llama Dragon Steel Entertainment que es un nombre mucho más amplio que Dragon Steel Publishing entonces yo creo que igual que Brandon ha experimentado con muchas cosas creo que a la larga les veremos meterse en salados importantes o sea porque el nombre de una empresa tú no lo eliges como a ver que nombre le pongo no 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 claro si tú coges Entertainment te ofrece eso ya no son libros eso ya es meterte como productor ya metiendo pasta exacto o sea yo personalmente pienso que en el momento en el que decidieron y plantaron la semillita y se preguntaron qué es lo que vamos a hacer en el futuro veían muy claras ciertas cosas o sea si nosotros los fans lo vemos muy claro más claro lo ven ellos y también es muy curioso que dentro de todo tu equipo de empresa tengas una figura de una persona que es el director narrativo que es Dan Wells que Dan Wells es un escritor no muy conocido en España muy conocido en Latinoamérica o sea casi todas sus obras en inglés se han traducido y se han publicado allí es un escritor más de terror thriller terror es un escritor que mal que bien ya tiene una obra adaptada al cine con su más y su menos pero ya es alguien que tiene una experiencia es una persona que también ha trabajado con temas de videojuegos entonces es una persona dentro de su equipo que dentro de lo que cabe ya tiene un poco de experiencia y yo creo que lo que están haciendo es aprender mucho o sea les ha llevado 15 años aprender a publicar un libro empezaron publicando su primer libro digamos bonito publicado fue el Antris décimo aniversario empezaron con eso y ahora venden 165.000 unidades de sus libros cuando salió el Antris creo que se publicó de ese Antris tapadura de piel 1500 unidades que nos parecía en plan guau tío no lo voy a vender en la vida esto sabes 1500 a 100 pavos y ahora están cotizadísimos bueno ahora hay hostias por esos libros sí sí y ahora él hace su última tirada llevan un mes enviando cajas porque han enviado 165.000 libros quiero decir van a aprender si ellos cuando quieren hacer algo bien aprenden a hacerlo o sea yo estoy convencida de que en el futuro van a hacer digamos van a trabajar con las adaptaciones pero su rol no va a ser el de eso y el escritor y tercero el derecho como poco como poco en de alguna manera van a estar podrían estar involucrados de una manera más grande ya como productores yo me lo imagino más es que tú le has dado la clave él es un escritor pero sobre todo o sea su obra es sus libros una mala adaptación puede perjudicar muchísimo a su obra entonces él o tira a Diana o no tira creo yo es decir no tiene que ver muy claro dentro de todo el riesgo porque es imposible dar a Diana pero lo tiene que ver muy claro y creo que él quiere tener pues yo lo querría teniendo las posibilidades que tiene él tener el mayor control posible dentro de la libertad que se pueda dar para que su producto el producto salga bien porque es suyo también una mala jugada una serie que te salga mal Eragon lo puedes hacer una vez o esperarte luego 20 años a volver a hacerla porque no vas a hacer Eragon 1 y dentro de 3 años intentar hacerlo otra vez los anillos de poder ya son los que son no puedes hacer ahora vamos a hacerlo de nuevo o el final de Juego de Tornos como dice mucha gente vamos a volver a hacerlo no no lo vas a volver a hacer porque está la vuelta hace 3 años que se o 4 años que se estrenó entonces bueno yo con eso con esa fe me quedo de que Brandon si se está tomando mal su tiempo que se tome todo el que haga falta para que acierte y nos traiga que llegará seguro eso lo tengo clarísimo tiene un muy buen material para que lo veamos en pantalla grande y en pantalla pequeña chicos pasamos ya os roba un montón de tiempo porque le prometí a la gente ya la parte con spoilers metemos 10 minutitos de preguntas rápidas os dejo os dejo ya ir a cenar no no dale dale podemos 10 minutitos os quedamos lo que quieras gente os aviso a partir de ahora spoiler que yo me tengo que quitar aquí ya preguntas 2 o 3 preguntas y vosotros en el chat si habéis leído la obra habéis leído la antris las podéis hacer también lo pongo aquí lo pongo de aviso pero lo voy a cambiar este spoiler menos no spoilers gordos aviso spoiler total spoilers que alguien que entre en el directo diga oye 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 me voy ahí está ya sale aviso spoilers está en mayúsculas que no quiero quejas después a ver yo he encontrado un saltamundos evidente en esta saga que es hoy no soy ningún erudito si ya te lees cualquier libro de Cosmere te lo lees otro ya ves a Hoy con lo cual lo identificas hay más y yo no los he visto si por lo menos dos por lo menos dos mínimo dos quiénes son a ver venga necesito necesito es un spoiler muy tocho uno no es muy grande uno es pequeñito sí Galladon 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 es un spoiler pequeñito Galladon es altamundos no tenemos ni puta idea de por qué lo es no sabemos por qué acaba donde acaba no lo han explicado todavía pero acaba en un sitio donde tú ya lo has visto sí tú ya te lo has visto tú ya lo has visto pero pero con otro nombre o bien o dice con una persona le describe físicamente en un sitio con agua y va con otros dos dale dale en qué libro lo he leído en el camino de los reyes en el lago puro está en el interludio que está el pescador y que llegan tres personas y le dicen se han encontrado la persona que busca y está el tío que se quiere que algún día me casaré con la posadera porque le quiere cazar le quiere pescar y uno de ellos es Galladon sí vale bueno entonces los que van con él también son saltamundos sí esta es la parte que me gusta porque yo me sorprendo y para los que no hayan avanzado del todo la mejor forma de encontrar gente es saltamundos que no encaje o sea expresiones que no tienen sentido en el libro en el que estás porque hablando hace mucho de expresiones que son muy del mundo en el anillo de los dioses dicen colores en el camino de los reyes dicen tormentas etcétera entonces si hubiese un personaje que dice cosas que no cuadran dices tú tú de dónde eres claro es cierto es cierto claro todos los personajes en todas las por ejemplo en el alma del emperador que no es un spoiler no te preocupes Javier no es un spoiler pero en el alma del emperador hay una parte donde dice noches no sé qué noches noches repite mucho noches y justo al final un personaje pronunciado algo así como de día o del sol algo así y dije hoy qué cambio justo al final es un detalle que no ya digo no sé darle sentido todo esto porque lo he leído en este fin de semana pero es verdad en arena blanca igual también hay expresiones claro todo esto este hombre nos lo deja para que podamos ir descubriendo si hay un saltamundo alguien que no debería estar ahí en la ropa en la descripción de la ropa hay algunas descripciones que dices vale no me estás haciendo hincapié o sea es como es como eso que estás en una peli y te hacen un zoom a una cosa concreta un segundo y luego desaparece de pantalla pero lo has visto y es como no me lo han apuntado aquí pana o sea si el director hace un enfoque a un teléfono en la mesa y luego lo quitas porque el teléfono seguramente vaya a sonar o sea no va a gastar un plano un arma de Shehov eso está ahí para algo está ahí para utilizarlo vale y el que lo salga para enseñaros es un parguela entonces Brandon dice Brandon hace eso mucho o sea fíjate en cosas que no encajen o sea personajes que usan expresiones y muchas veces los personajes dicen ¿qué está diciendo este? pues ahí lo has pillado y ya te digo fíjate en la ropa fíjate en las descripciones de las cosas es y como dale 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 si si ah si es verdad el otro personaje no te la voy a decir porque en la otra es la ley del libro y es un imputadón ah vale vale si no me lo leí o no 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 ese no hay una cosa que me encanta de Brandon Sanderson esto no es con spoiler y es le da mucha importancia y le da magia a el talento de los artistas quiero decir a quien pinta a quien sabe tocar música por ejemplo Hobbit en algún momento lo hemos visto tocando un instrumento pero claro él desarrolla todo esto está el silencio como es el aliento de los dioses donde creo que hay algo también de esto por la sinopsis donde creo es tan poético lo que hace este hombre es decir hasta dentro de la propia del propio talento que es algo innato de la gente el artista que sabe pintar o el que sabe cantar o el que sabe y le da magia a eso eso no se ha visto o yo no lo había visto antes tan desarrollado tan bien desarrollado como parece en el Cosmere y no sé hasta qué punto nos va a llevar pero bueno en el caso del Antris donde sí que vemos en el caso del alma del emperador algo que tiene que ver con pintura con arte con algunas cosas ¿cómo conectan todas estas historias al menos de lo que yo he leído que me podáis contar la investidura que antes no hemos querido meternos muy de lleno en eso para evitar el espolio de la gente pero conecta tenemos una conexión como ya tenéis teorías sobre esto sobre cómo puede conectar estás calculando a ver hasta dónde me podéis contar estoy viendo hasta dónde te puedo contar al principio pensábamos que cada planeta era único y que no afectaba a los demás planetas entonces nosotros decíamos bueno en Anción de la Bruma tienen magias de metales se comen los metales y ganan poderes y es súper guay y en el aliento de los dioses hacen ¿te has leído? creo el aliento de los dioses no pues hacen cosas con alientos de los dioses y está muy guay y en el Antris hacen magia con runas y dices oh está muy guay pero claro luego cuando empiezas a avanzar en otros libros y te encuentras cosas en Trenza por ejemplo te encuentras lo que ha dicho Tamara antes que es gordísimo que no te vamos a decir lo que es que es del Antris y dices tú hostias tiene sentido era del Antris ¿verdad? sí vale ok a ver si mezcla el planeta y luego por ejemplo estamos empezando a ver que a lo mejor lo de los metales es muy spoiler a ver yo creo que lo que pasa es teniendo en cuenta que por ejemplo que Scadrial es un planeta en el que estamos viendo diferentes eras y que después la tercera era es digamos más tecnológica o sea más nuestros 1980 1970 algo así teniendo en cuenta que por ejemplo en Missborn se habla de algo de comercio o sea en el momento en el que a lo mejor hay saltamundos y son de diferentes planetas tiene sentido pensar que aunque a lo mejor en el planeta donde ellos vayan no hay no sea de común conocimiento ciertas cosas ciertas tecnologías está claro que entre ellos hablan entonces es más que probable que a lo mejor alguien que viaja del Antris se encuentra con alguien que viaja de Missborn se ponen a hablar y aparece algo nuevo o sea porque porque eso es estamos todavía trabajando en la superficie todavía todo eso Sanderson es evidente o al menos es lo que yo creo que vamos a ver un endgame o sea una cosa así como que va a haber muchos encuentros y una cantidad de conexiones que iremos llegando ya ese será el regalo para los lectores que la han acompañado hasta el final entiendo sobre todo ya cuando vamos a la última por ejemplo cuando llegues que te has leído Nacidos de la Bruma vas a flipar o sea vas a flipar porque vas a empezar y vas a decir oh yo sé que es esto oh yo sé que es esto oh yo sé que es esto vas a decir yo sé que a nivel de magia tú ya sabes que está pasando tú ya lo comprendes todo y eso es la hostia o sea empiezan a interactuar los mundos de manera más estrecha entiendo ¿no? o al menos no es que interactúen tanto interactúen sí sino como que tú te das cuenta de tú como persona que sabes cómo funciona la magia de un planeta ves igual que ves cómo hablan y dices ah este señor habla raro pues vas a ver menciones a cosas que tú ya conoces y dices hostia pues esto tiene sentido porque tal lo que quiero decir es que cuanto más avanzamos en las sagas ya se ha habido como más evidente la evolución de Sanderson empiezas que no te enteras de nada pero ya ha llegado al punto en el que estamos terminando la era de archivos de las tormentas que el año que viene tenemos el quinto está dando ya pasos donde es más evidente si lo has leído todo y si no pues puedes seguir con la historia pero claro aquí es donde ya vamos a teniendo caramelos más grandes que es a lo que yo creo ¿no? sí y es muy guay de ver o sea esto es como perdón no 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 ahora entramos en otra pregunta esto es como la recompensa para el lector es como lo que decíamos antes o sea si a ti te gustan acidos de la bruma y no eres un lector que sea mucho de leer de vez en cuando lees algún libro y un amigo tuyo te ha dado nacidos de la bruma y solo quieres leerte nacidos de la bruma puedes pero la recompensa llegamos al lector que se ha leído nacidos de la bruma y todo el archivo de las tormentas es ver esta conexión y que te explote la cabeza y cuando además te has leído el antrish y luego te le estrenza la cabeza te explota dos veces y cuando tienes todo el conocimiento de todos los planetas se te va la olla porque es como entiendes cosas a un nivel de profundidad es como si juegas a Dark Souls pues ok te cae una espada y tiene un pequeño texto abajo y está maravilloso pero si te conoces el lore todos dices Dios mío estás padre de pertenencia no sé qué porque se te va la olla entonces eso es lo que mola esa historia detrás de la historia que es el Cosmer eso es lo que hace que esta saga triunfe de esta manera porque no solamente es que el archivo sea muy bueno y nacidos de la bruma sea muy bueno es la conexión que lo une por detrás lo que hace que los fans estamos que nos morimos por el siguiente porque es como ¿cómo va a conectar ahora lo siguiente? Estamos jugando somos niños pequeños jugando con lo que este señor nos quiera dar y nos lo comemos muy a gusto claro es el juego y es entretenimiento es una cosa que tiene este hombre es que sabe entretener de una manera increíble ya no solo con los finales sino con todo todo el bocadillo que nos deja en medio y de hecho creo que es guay porque quieras que no genera comunidad porque a lo mejor tú estás hablando con un amigo o con alguna amiga y que te dice hostia te has dado cuenta de tal y tú no te has dado cuenta y empieza como oh pues no me he dado cuenta y oh como no sé qué creo que es guay es una experiencia muy chula si la puedes disfrutar también con los demás porque todos estáis ahí como burbujeantes en plan lo que decíamos de las relecturas es como si te ves el sexto sentido después de haberla visto ya una vez dices hostias hostia coño encaja claro dices ahora entiendo por qué está pasando todo pues en la relectura dices ay Dios mío ya sé por qué pasa esto ahora esto tiene sentido ahora sé por qué tal personaje se va de la habitación en este momento del capítulo o sea todo eso cuadra ahí es donde yo voy a empezar ya a tomar apuntes cuando empiece con la relectura tocha cuando empiece a revisar ahí es cuando coges la coper en la relectura claro yo me he metido en alguna cosilla ya por es verdad que a punto estoy de meterme algún spoiler pero lo evito al máximo simplemente para revisar cosas por ejemplo archivo de las naciones de la bruma la primera era voy a como que cierras un ciclo y voy a revisar a revisar cosas después de haber leído historia secreta que como dice por ahí la gente dice en el imperio final cómo le vendemos a la gente que es un libro autoconclusivo realmente lo es claro lo que pasa es que te dejan una puerta que como la abras ya no sales del cosmer en la vida pero pero la puerta es en fin que es leer historia secreta ahí bueno leer historia secreta habría que leerla por lo menos hasta ya estar avanzado en como mínimo los tres primeros como mínimo los tres primeros y parte quizá un poco de se puede es decir la lectura está recomendada en dos puntos que es o después de la primera trilogía o un poco más adelante si no me equivoco es el segundo el tercero será la segunda es donde encaja temporalmente pero realmente hubo algo por ahí que no entendí pero si no os creéis haría que era algo pero creo que no me estropeó nada el orden de publicación es lo más sano si tenéis dudas porque es decir Brandon lo sacó cuando salió y la gente se lo leyó cuando salió con eso en mente es decir si dudas orden de publicación pero después de Brazares después de Brazares de vuel de duelo está recomendado te lo puedes leer después de la primera trilogía puedes porque creo que precisamente hay algo que tiene que ver con eso creo recordar lo encajeo o sea dije esto es de después no me he enterado de esta parte pero es un relato corto es decir si te lo lees después de la primera trilogía y te lo puedes leer después de Brazares de duelo no pasa nada sobre todo lo importante es terminar la trilogía la trilogía porque entonces te pierdes entonces no y aparte que te comes todos los spoilers el spoiler más gordo pero si si no ahí es donde empieza el gran viaje empieza el gran viaje hablando de conexiones y de que cosas que tienen sentido no os voy a liar mucho más quizá esta pregunta la última la Shaoth hemos hablado de ella lo primero que nos cuentan es esto le puede tocar a un mendigo que le puede tocar a un guerrero que le puede tocar pero yo creo tengo la sensación de que hay algún patrón detrás es decir no creo que sea así por azar hay algún patrón Sanderson ha contestado a esto o ha dado pistas ya en los libros que yo recuerdo no pero es que no te has leído aliento mmm en aliento digamos es que no te lo puedo decir es que esto es el spoiler más gordo de aliento pero digamos que aunque no es 1-1 vale o sea no es exacto hay una algo hay un algo similar entonces no está confirmado no está no es que lo hayan hecho si es esto además en el antes es mucho más complicado que sea eso por un motivo muy evidente pero sí que puede ser que haya un motivo de para escoger a ciertas personas o sea que no sea al azar vale o sea Sanderson no ha dicho nada al respecto es que yo se lo voy a le preguntaría de oye esto no sé vale 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 sí luego recupérate las wops cuando tengas un ratito y míratelo si quieres me da miedo de hecho yo lo voy a mirar luego porque yo no que yo sepa no pero me puedo equivocar porque es que Brandon contesta tantas cosas que no es que Caín está justo por el alma del emperador creo que era por el tema de la programación y dije no voy a meter en más no voy a ser que que la que meta la pata tienes tienes a Josep por ahí tira el comorín de Josep Josep ¿estás por ahí todavía? Josep es raro que no haya todo lo que la está buscando puede ser puede ser puede ser se ha quedado con ganas entrar Josep yo creo tenía que haberlo metido otro día nos tenemos también a Josep no os voy a entretener más que ya os he quitado bastante lo vamos a dejar aquí yo sé que mira ahí está Josep Josep búscanos eso me he quedado con la duda no os voy a entretener más que ya estáis cansados habéis venido del trabajo y y ya habéis estado mucho yo espero de corazón a toda la gente del chat que os lo hayáis pasado bien hice hace poco un directo con otro amigo con Salva Wind Warrior precisamente hablando del nombre del viento y a la gente le encantó porque no conocían esto yo espero que también pase lo mismo con el Antris que pese a que muchos amantes del cosmero os digan bueno el Antris tal le deis una oportunidad que leáis también el alma del emperador que por cierto hay otro relato que esto es importante a ver si me había olvidado la esperanza del Antris es un relato muy cortito que está dentro de Arcanum limitado vale está aquí y que es un relato que podéis incluir al final del Antris es decir una vez que leáis el Antris os recomiendo que leáis ese capítulo porque os va a dar contexto de cosas que pasan en otro punto de la historia pero que tienen que ver con lo que está pasando y además que Brandon Sanderson no lo quiso meter porque como todo escritor no quería tampoco romper el ritmo de la historia que en ese momento estaba escribiendo por lo que yo he leído por lo que explica el propio autor aquí con lo cual el alma del emperador es un relato aparte pero la esperanza del Antris es un relato complementario a este entonces yo espero que os lo hayáis pasado bien que os animéis a leer el Antris y yo pues en algún momento subiré mi reseña también en el canal de esto lo que dejaré es un vídeo esto aquí en Twitch para que la gente lo disfrute esta charla que he tenido con vosotros y a vosotros dos agradeceros a Tamar y Ángel el trabajo que hacéis dale dale si hombre claro si os voy a dejar aquí espérate que con esto nos dan la tope no 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 superávido lo que comentamos de leer el Antris cuando decimos que es un libro que está como que incluso los propios fans del Cosmer le echan un poquito aparte es el primer libro se nota que digamos a nivel de prosa Brandon aún le queda por mejorar sobre todo si por ejemplo venís de libros como Nacidos de la Bruma o El Camino de los Reyes Saltar al Antris a veces es verdad que se nota que Brandon era el primer libro pero es el primer libro por un motivo o sea es el primer libro que le publicaron porque es el primer gran libro que tiene Brandon y nosotros animamos a que la gente se lo lea para empezar porque es conclusivo luego porque es una historia completamente cerrada en el sentido de que todo das ocurre en la misma ciudad es muy comedido o sea y tiene muchos de los aspectos que hacen que un lector se pueda enamorar de Brandon es decir tienes el romanticismo que como hemos o sea tiene un amor que como hemos dicho es más romántico que a mucha gente le encanta o sea hay gente que es completamente de ese estilo y a lo mejor es lo vuestro tenemos también el mundo que es maravilloso tenemos el sistema de magia que es increíble y podéis empezar a ver esas conexiones que decíamos del Cosmer entonces sí aunque mucha gente os diga el Antris no os lo leáis porque es el primero y se nota que está viejo ni caso o sea os leo el Antris que es un libro maravilloso precioso y es muy importante a nivel de Cosmer y ya y más en adelante y más en adelante es una saga que continúa no no el Antris ahora con lo que hay del Antris ya vale ya tiene sus cositas a lo que iba es precisamente Brandon Sanderson yo creo que tiene intención de darle más importancia de la que el libro tenía precisamente por lo que me vais comentando y porque ya viendo el alma del emperador que solamente se publicó un año después pero que es evidente que el Antris ya la tenía escrita probablemente ya desde 2003 es decir desde 2003 hasta que se publica hasta 2006 el autor da un salto de calidad de escritura muy importante yo estoy deseando que llegue el momento en el que tengamos el Antris 2 con el Sanderson de 2020 y algo que somos ya es decir con ese talento que tiene ya el adquirido con toda esa experiencia entonces yo creo que el Antris va a ser todavía más importante o más apreciado precisamente por la evolución que tiene el propio escritor y por todo lo que nos puede ofrecer así que esto es ya objeto de estudio gente que os gusta el Cosmere hay que meterse en el Antris que como dice Tamara ya tiene su papel cada vez más grande chicos es un placer haberlos tenido de verdad sois unos referentes para mí en el mundo del Cosmere como no podía ser de otra manera y espero que haya más que haya más visitas más adelante en algún momento para mí es importante hacer estos directos todavía cuando no domino todo porque lo paso mal quiero decir cuando hice el directo con Josep estaba más tranquilo porque como no conocía tantas cosas digo no puedo meter la pata pero cuando más leo cuanto más leo quiero hacer estos directos más a menudo para que todo vaya acorde a precisamente el que no ha leído que es el lector mucha gente que está aquí los no lectores que están por aquí de mi canal entonces bueno espero no haber metido la pata con ningún spoiler ¿lo habéis pasado bien vosotros? muy guay fenomenal pues yo con eso me quedo gracias por el trabajo que hacéis gracias a la gente del chat por haber estado aquí con nosotros nos vemos el jueves como siempre los análisis de Juego de Tronos que esta semana tenemos el capítulo de la Boda Roja o sea capitulazo esta semana vamos a tope gente un abrazo tremendo nos vemos en el jueves gracias Ángel hasta luego adiós gracias por ver el video